Pasando de la vida animal inferior al plano de la vida humana, encontramos por todos lados muchas manifestaciones del poder mental a lo largo de las líneas de telementación y de la inducción mental. Ahora como nunca antes, se está empleando esta poderosa fuerza para propósitos dignos o indignos en la vida humana diaria. Por un lado, oímos y vemos que se utiliza para curar los males de los que la carne es heredera, muchos de los cuales por cierto han sido provocados por métodos inadecuados de pensamiento, por las sugerencias adversas de anuncios que describen enfermedades, instan a patentar medicamentos, así como por la ignorancia de las masas sobre el efecto de los pensamientos negativos y las autosugerencias deprimentes. También vemos que el poder de la mente se emplea a través del canal de la sugestión que se ejerce para producir estados mentales mejores y más positivos entre las personas que han estado manifestando condiciones mentales negativas. También somos testigos de la explotación del poder mental bajo varios nombres por numerosos cultos, sectas y organizaciones a través de muchas escuelas, maestros y publicaciones bajo muchos nombres diferentes y respaldados por varias autoridades. También vemos que la misma fuerza se usa incorrectamente en exhibiciones hipnóticas y en otras formas calculadas para debilitar la voluntad y la mentalidad positiva de otras personas. Pero es todo el mismo poder, no importa cómo se use. Como cualquier otra fuerza natural, puede usarse para el servicio de la humanidad o para dañarla. Yo advertiría al estudiante de este trabajo que no se deje engañar por los muchos nombres y términos usados por maestros y escritores que describen algunas formas del poder mental y que dichas personas afirman ser algo nuevo o algo diferente. Es siempre lo mismo, tan antiguo como la creación y tan universal como la electricidad o la luz. Cuando te hayas familiarizado con los principios fundamentales que subyacen a esta gran fuerza natural, podrás reconocerla, siempre bajo sus múltiples disfraces, títulos y fórmulas. El mismo poder mental de siempre lo encontrarás, ya sea en forma de magnetismo personal, o del fascinante encanto sutil de una mente sobre otra. Esa forma de fuerza mental que influye como por un encanto irresistible, que hechiza, seduce, encanta, atrae, o en lo que se ha llamado fascinación, en el que una persona puede influir en otra ejerciendo una poderosa influencia sobre sus afectos, emociones, pasiones o pensamientos, o en algunas de las otras formas similares del ejercicio de una influencia inexplicable e invisible sobre otros. O en los fenómenos conocidos como psicologismo, con los que todos estamos más o menos familiarizados, o en los fenómenos que acompañan al resurgimiento del ocultismo antiguo en los últimos años, bajo varios nombres y formas, cuyo principio fundamental consiste en formas de tratamientos mentales de un tipo u otro, presentes o ausentes, o en los fenómenos de lo que se ha llamado sugestión, del que tanto escuchamos en los círculos científicos, o en las diversas formas de curas de la mente o la fe, de las que tanto se ha oído hablar en los últimos años, y sobre las que se han construido varias religiones y cultos, o en las formas repulsivas de influencia mental, conocidas como magia negra. Tenemos el mismo principio fundamental y manifestación de alguna fase de los fenómenos generales del poder mental. La misma causa está en todas sus manifestaciones. Buena o mala, negra o blanca, está toda la operación de la gran ley o principio de la naturaleza. Vemos por todos lados a personas que parecen ejercer una maravillosa y misteriosa influencia mental sobre los demás, sobre aquellos asociados con ellos, o sobre la mente pública. Los líderes cobran protagonismo, aparentemente debido a su poder o a alguna influencia misteriosa sobre las mentes y voluntades de los demás. Algunos alcanzan el poder y la posición, otros alcanzan la riqueza y el estado social, gracias a alguna fuerza interior. Cuando conocemos a ciertas personas, nos impresiona de inmediato algo en ellas que hace que sintamos su poder e influencia. Parecen irradiar una fuerza peculiar, que doblega nuestra voluntad cautiva y nos hace caer en sus deseos, en mayor o menor medida. Sabemos que cuando algunas personas entran en una habitación, traen consigo una influencia indefinible que se hace evidente para todos. Algunas casas y comercios tienen ambientes propios, perceptibles para quienes entran. Algunos lugares son deprimentes para todos los que viven o hacen negocios en ellos. Algunos vendedores transmiten un sentido de confianza, mientras que otros provocan lo contrario. Algunas personas atraen, otras repelen. Algunas personas parecen tener una forma de influir en las mentes de otros con quienes entran en contacto, de modo que estos otros se unirán en torno al líder autoconstituido, y así se forman cultos, religiones e ismos. Todos sabemos hasta dónde puede llevar a sus seguidores un líder magnético fuerte. Hemos visto muchos ejemplos durante los últimos años. La gente ha seguido a algunos de estos líderes como un rebaño de ovejas, y siempre lo harán, hasta que comprendan el principio subyacente y las personas se protejan. Y todas estas cosas van a formar parte de los fenómenos del poder mental. Seguramente vale la pena investigar el tema. Ahora, como nunca antes, el tema de las fuerzas místicas del poder de la mente está atrayendo la atención de la mayoría de las personas. En épocas pasadas, el conocimiento del tema lo poseían sólo unos pocos, que lo guardaban celosamente de las mentes de las masas, obteniendo estas últimas sólo restos del conocimiento oculto, y que adulteraban con la superstición más grosera y se atribuían a la forma particular de la religión primitiva, prevaleciendo en el lugar particular, en ese momento particular. E incluso ahora, a pesar del interés popular por el tema, muy pocos han llegado a una comprensión científica del asunto. Y la mayoría toma su conocimiento de la nueva psicología en la cápsula del dogma y la teoría promovidos por algún culto o secta en particular. El poder mental ha sido conocido por la raza de una forma u otra, desde antes de que se escribiera la historia. En los registros más antiguos encontramos muchos rasgos de ella entre todos los pueblos. Y aún hoy, es conocido y practicado, de una manera más o menos ignorante, por todas las razas desde la gente de la civilización más alta que conocemos. Muchos se han apartado de una consideración seria del tema por el hecho de que muchas de sus formas han ido acompañadas de la superstición más grosera y de las ceremonias repulsivas más absurdas. No han podido ver que detrás de todas las extravagantes ideas y métodos de aplicación se encontraba una ley fundamental de la naturaleza, tan real y constante como cualquier otra ley o fuerza natural. Y en la medida en que esta ley está en constante operación y todos están sujetos a su influencia y efecto, ¿no se convierte en el deber de la gente inteligente familiarizarse con esta poderosa fuerza o ley a fin de que puedan comprender su funcionamiento? ¿Aprovechar sus beneficios y protegerse de su mal uso? Creyendo que hay una respuesta a esta pregunta, este audio tiene el objeto de arrojar luz sobre un tema que comúnmente se deja en la oscuridad, o al menos en el crepúsculo del entendimiento humano. Soy plenamente consciente del hecho de que los escritores modernos han propuesto muchas teorías ingeniosas que intentan explicar los fenómenos del poder mental, pero todos los estudios del tema son conscientes de que estas teorías, inteligentemente como han sido diseñadas, son más o menos contradictorias en sí mismas, y muchos lectores han dejado de lado el tema con disgusto después de un vano intento de reconciliar los puntos de vista opuestos. Y para empeorar las cosas han surgido varios cultos, sectas e ismos, cuyos promulgadores y líderes han utilizado los fenómenos aceptados del poder mental, como base sobre el cual construir estructuras aireadas de religión, filosofía y metafísica. Muchos de estos cultos han reclamado prácticamente el monopolio de la gran fuerza natural y han asumido el derecho a ser los únicos custodios de sus secretos, alegando que tienen el único artículo real, y todos los demás son imitadores básicos, a pesar de que todos muestran que han llegado al menos a un conocimiento práctico de la fuerza y están obteniendo resultados, cada uno obteniendo aproximadamente el mismo porcentaje de éxitos, a pesar del hecho de que cada uno niega al otro, el hecho de poseer la información y el derecho a utilizarla. No es evidente para cualquier observador inteligente que todos están usando la misma gran fuerza natural, a pesar de sus teorías en conflicto, y que sus resultados se obtienen a pesar de sus teorías, más que gracias a ellas. En otro trabajo que ha servido de base al presente, agrupé los fenómenos de las manifestaciones del poder mental bajo el término general de magia mental, estando justificado el uso del término por los siguientes hechos. La palabra magia se deriva de la palabra persa mag, que significa sacerdote. Los sacerdotes persas eran hacedores de maravillas, o magos. La última palabra deriva de la palabra magos, el nombre de la casta hereditaria de los sacerdotes de la antigua Persia y Medea. Esta orden mágica oculto esotérico del sacerdocio zoroástrico representó el centro del ocultismo antiguo en ese periodo de la historia del mundo, y su influencia se sintió en todas partes del mundo y continúa hasta este momento. Sus miembros eran tan respetados y considerados que el último término reyes magos y magos eran sinónimos. Los reyes magos mencionados como aparecidos en el nacimiento de Cristo, eran conocidos como los magos o hombres sabios de oriente. De la palabra magi proviene el término magia, que Wester ha definido lo siguiente. La sabiduría oculta supuestamente poseída por los magos. Relacionado con los poderes ocultos de la naturaleza. Dominio de las fuerzas secretas de la naturaleza. Tener propiedades extraordinarias, aparentemente requiriendo más que poder humano. Así que podemos considerar que la palabra magia significa dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza, término que indica la existencia de tales fuerzas y la posibilidad de dominio o control de ellas. Y en la antigüedad siempre se creyó que la magia estaba conectada de alguna manera con el uso de la mente, particularmente en sus aspectos de voluntad, deseo e imaginación. Se creía que los efectos resultaban porque algún mago lo quería, deseaba que fuera, o bien, en cada caso, el resultado sucedió como una materialización de la concepción o deseo mental. Siempre se creyó que desear era una operación mágica. Y si examinamos un deseo, vemos que está compuesto por el uso de la imaginación, justo con el deseo y respaldo por la voluntad. Y así, me sentí que estaba justificado al usar el término magia mental, al considerar los diversos fenómenos que resultan de la manifestación del poder mental. Pero por el uso del término magia mental, quise decir más que el mero control mental de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Quise decir que estas fuerzas ocultas de la naturaleza son en sí mismas de carácter y naturaleza mental, y que su control o dominio significa simplemente el uso consciente, control, dominio y aplicación de ciertas fuerzas mentales, llamadas ocultas, que son poseídas por raza y son utilizadas por todos, consciente o inconscientemente. El dominio o control de estas fuerzas significa que uno puede aprender a aplicarlas, a sabiendas, lo que todos han estado usando a ciegas y sin saberlo. Y como el conocimiento y el uso inteligente siempre significan poder, el conocimiento de los principios de estas fuerzas y la consecuente aplicación inteligente de ellos brinda poder a quienes lo adquieren. Si bien es cierto que lo que se conoce como magia siempre se ha mezclado con una masa de credulidad, superstición y formas ceremónicas sin sentido. El estudiante atento verá que estas excresencias y apéndices sugieren necesariamente de la superstición de la masa del pueblo, y a las diversas formas de religiones primitivas que la raza ha fomentado durante la posesión de los siglos y las edades. Los magos eran casi siempre sacerdotes en los viejos tiempos, siendo esa la única carrera que tenían abierta y la que les permitía erigir la barrera de los ritos religiosos primitivos entre su sabiduría y la ignorancia de la raza. El estudiante cuidadoso podrá rastrear la posesión de algo real y verdadero siempre manifestándose entre las diversas formas y ceremonias de los diversos cultos antiguos. Siempre se encontraba un culto esotérico o interno, dentro de la masa del sacerdocio esotérico o ignorante y seguidores de los templos. Siempre había la luz de la verdad encendida en el lugar santísimo de los templos, para aquellos que estaban lo suficientemente avanzados como para adorar en su santuario. Y entre los vagos registros de los antiguos misterios que nos ha llegado desde la antigua India, Egipto, Persia, Caldea, Babilonia, Grecia y Roma, y los otros antiguos centros de civilización y cultura, siempre podemos encontrar el principio subyacente de la existencia de alguna fuerza poderosa conectada con la mente humana, o más particularmente la voluntad, que estaba en el fondo de los misterios, la magia y los milagros. Detrás de todas las ceremonias, ritos y encantamientos, estaba la idea esotérica de que la voluntad era la fuerza real empleada bajo la máscara del encantamiento, y los ritos asumidos para impresionar la imaginación y la mente de la población. Detrás del amuleto y el encantamiento, estaba el trabajo de la voluntad de la persona que los usaba, que fue puesta en práctica por la fe o la imaginación, un poder real y no una fantasía como muchos creen del hombre ignorante de la fuerza real. Como verdaderamente ha dicho el escritor sobre este tema en la enciclopedia británica, aunque ignoraba la verdad subyacente a las formas tontas, al existir una relación evidente entre un objeto y el pensamiento de él, se convierte en una de las principales prácticas del hechicero para tratar de hacer que las cosas sucedan pensando en ellas. Y el mismo escritor en otro lugar habla de que el elemento de la magia al no depender de espíritus depende de poderes de correspondencias imaginados en la naturaleza, de los cuales los adeptos se sirven para descubrir el conocimiento oculto y actuar sobre el mundo que los rodea, por medio más allá de las capacidades ordinarias de los hombres. Así, por mero esfuerzo de voluntad. Y el estudiante que mire por debajo de la superficie y lea entre líneas, podrá ver la evidencia de las maravillas de todos los tiempos y edades y personas, de todo tipo de personas o nombre. Detrás de todas las máscaras verá las características de este uso del poder mental de las personas, siempre las mismas, a pesar de las máscaras y atavíos fantásticos y grotescos. Podría llenar páginas con los relatos de los muchos disfraces bajo los cuales se oculta el poder de la mente, pero debo apurarme en contar el cómo, y no puedo hacer más que llamar su atención apresuradamente sobre las muchas evidencias del uso de este poder, en todas partes del mundo y en todos los tiempos. Los antiguos misterios de Egipto y Grecia eran sistemas de formas y ceremonias en los que se ocultaba el uso del poder de la mente. Los enfermos fueron llevados a los templos y sanados. Las mentes de la población se llenaron de pensamientos de victoria impresos en ellos por la voluntad y las sutiles sugerencias de los sacerdotes. Lo que conocemos en estos días como sugerencias mentales, incluyendo lo que ahora llamamos afirmaciones o autosugestiones, fueron comprendidas y hábilmente utilizadas por los sacerdotes o magos para controlar a la gente. Y no debe suponerse ni por un momento que estas fuerzas se utilizaron con propósitos malvados. Por el contrario, los sacerdotes eran el verdadero gobierno, los poderes detrás del trono, y sintieron la responsabilidad del poder y se esforzaron por su conocimiento de las fuerzas ocultas de la mente para guiar a la gente por el camino correcto. Por supuesto, siempre ha habido personas egoístas. Y escuchamos de casos en los primeros días de la historia en los que este poder fue prostituido con propósitos malvados y egoístas, así como el poder siempre es capaz de una aplicación incorrecta. En todas las épocas aprendemos de la curación de los enfermos mediante el poder mental, ya que la curación mental presenta una línea ininterrumpida desde los primeros días hasta el presente. A menudo oculta bajo adornos de fantasía, pero siempre es la misma en principio. Y lo que llamamos su gestión mental siempre ha estado vigente en las manos de los líderes de la raza para influir, para bien o para mal, en los subordinados. Los grandes líderes siempre han sido expertos en el uso del poder mental, aunque muchos de ellos nunca han sospechado las fuentes de su poder. Para muchos puede parecer casi un sacrilegio afirmar que los usos más elevados del poder de la mente, como llevar a la carrera hacia ideas, objetivos o logros superiores, al éxito la felicidad y la salud, son simplemente formas superiores de la misma fuerza, que se utiliza por un salvaje ignorante y repulsivo en sus ritos de práctica oscura. Pero es verdad, el poder de la mente es como cualquier otra gran fuerza natural, está por encima del bien o del mal, no es ni bueno ni malo, pero puede usarse para cualquiera de los dos. Esto es cierto para la electricidad, el vapor o los explosivos y cualquier otra fuerza natural. Y también podríamos mirar este hecho directamente a la cara y gobernarnos en consecuencia. El practicante de tratamientos adversos o magnetismo mental malicioso de las sectas modernas. La misma fuerza lo impregna todo. Así como la misma fuerza vital fluye a través del santo y el pecador, el ángel y el demonio, la paloma y la serpiente, el cordero y el tigre, uno de la naturaleza, fuerza a través de todo. Y así como el poder de la mente se pone en funcionamiento a través de las oraciones de los fieles de todas las religiones, entre sus santuarios, imágenes y objetos sagrados. También puede ponerse en funcionamiento la fuerza a través de fetiches, conjuros, encantamientos, hechizos, adoraciones de las mentes ignorantes y depravadas. El secreto es este, el poder no proviene de la supuesta fuente, sino de la mente de la persona que lo emplea. Y aún más sorprendente para los no iniciados es esta afirmación, que es igualmente cierta. El poder de la mente de la persona afectada es la causa real del efecto, más que el poder de la mente del supuesto causante, este último simplemente poniendo en funcionamiento el poder de la mente de la persona afectada. Pasando del pasado al presente, vemos más útil que nunca este maravilloso poder mental. Ya no es propiedad de unos pocos. La información se ha filtrado entre las masas a través de varias fuentes y vemos la fuerza en uso en todos los lados. A menudo, las personas que lo usan no tienen el verdadero conocimiento de su naturaleza real, y tales personas a menudo se ven envueltas en un terrible torbellino de efectos debido a un empleo egoísta y vil de este poder. Muchos juegan con esta fuerza como niños jugando con dinamita. Uno de los propósitos de este audio es llamar la atención de estas personas sobre la naturaleza de la fuerza que están empleando y los posibles resultados de un mal uso de la misma. No es que sean castigados por tal mal uso, sino más bien en razón de ello. Los practicantes de magia negra están invariablemente atrapados en las mallas de sus propias redes, enredados en la maquinaria psíquica de su propia fabricación, y son explotados por sus propios explosivos psíquicos. Al concluir esta pequeña consideración del tema, quisiera llamar la atención del estudiante sobre el hecho de que ahora, por primera vez en la historia del mundo, el poder mental se está empleando para fines comerciales. Los tratamientos mentales para la riqueza y el éxito son comúnmente conocidos y publicados. Las instrucciones sobre el uso de la sugerencia con fines comerciales se proporcionan tanto personalmente como en cursos por correspondencia. Las leyes y los principios se explican, al menos parcialmente, en libros escritos para la instrucción de quienes venden o publican productos y solicitan el patrocinio del público. Es cierto que las pocas personas fuertes en la vida empresarial siempre han hecho uso de esta fuerza, consciente o inconscientemente, pero nunca antes se había enseñado de forma generalizada como parte de la educación empresarial. Se ha reservado. No es hora de que aquellos que conocen la naturaleza real, los principios y las leyes de esta fuerza den al mundo su conocimiento para que la raza sepa con lo que están tratando y puedan capacitarlo. Extraer el bien de ella mediante el uso adecuado y al ver las malas posibilidades del uso indebido, puede evitar la prostitución de una de las mayores fuerzas de la naturaleza. Muchos estudiantes del ocultismo han tratado de ocultar al público en general el conocimiento de los principios fundamentales de la gran ley de la naturaleza que subyace a los fenómenos del poder mental. Afirmaron que era peligroso para la gente en general saber que tal fuerza existía y podía utilizarse. Han sostenido que tal conocimiento debe ser cuidadosamente guardado por unos pocos y que su misma existencia debe ser negada a la mayoría. Este puede haber sido un buen razonamiento en los primeros días del mundo, cuando las masas eran tremendamente ignorantes y cuando el único conocimiento estaba encerrado en las mentes de la casta de los sacerdotes y otros líderes de la raza. Pero el argumento ya no se aplica, porque la inteligencia general de la raza se ha negado a permitir puertas cerradas en el templo del conocimiento y ha insistido en que se les abran todas las puertas. El resultado ha sido que un cuerpo considerable de conocimiento oculto se ha abierto a la mirada del público y está clamando por más. Gran parte del conocimiento que posee el público con respecto al poder de la mente no es más que un cuasi conocimiento, medias verdades y ha llegado el momento en que debe enseñarse toda la verdad. Ha llegado el momento en que el público debe familiarizarse con la gran fuerza que subyace a los fenómenos del poder mental. Se debe instruir a la gente con respecto a esta fuerza, sus leyes y funcionamiento, su uso inteligente y apropiado, con instrucciones diseñadas para proteger a las personas contra su uso indebido contra ellos por parte de otros. Este último es un asunto de suma importancia en estos días de investigación oculta y psíquica por parte del público. Y el intento de base y usos egoístas a los que algunos están aplicando las fuerzas mentales ocultas de la naturaleza. Es demasiado tarde para negar o ignorar la existencia de la poderosa fuerza mental en la naturaleza, que subyace a las diversas formas de fenómenos que forman la fase externa del poder mental, buenos y malos. El público ha presenciado demasiado sobre estos asuntos como para que el viejo grito lo acallara. No hay nada en él más que imaginación. Por un lado han sido testigos de los diversos tratamientos de los curanderos, tendientes a la curación de la enfermedad, el logro del éxito. Y por otro, han escuchado susurros de tratamientos adversos. Y han escuchado o leído de diversos cursos de instrucción e hipnotismo, mesmerismo. Y he visto evidencias de estos efectos buenos y malos de lo que se ha llamado su gestión, en todas sus formas. Y están comenzando a darse cuenta de que todas estas cosas, por diferentes que parezcan, tienen una raíz común en alguna fuerza natural. Y están exigiendo que se les muestre. Y tienen derecho a exigirlo. La raza siempre ha reconocido la existencia de una poderosa fuerza de la naturaleza que la humanidad ha empleado, consciente o inconscientemente, para influir en sus semejantes, otras formas de vida e incluso las llamadas cosas sin vida a su alrededor. En los primeros días, este uso de la fuerza se llama mágico, blanco y negro, arte místico, poder divino, milagro, fascinación, encantador, encantamiento, maravillas, negromancia y en sus usos más viles y malvados magia negra, brujería y vudú. Porque hay que recordar que esta gran fuerza de la naturaleza es capaz tanto de base como de uso noble. Como cualquier otra gran fuerza natural, esta gran fuerza es capaz de los usos más elevados y beneficiosos por parte de las personas cuando se aplica correctamente y también puede aplicarse a los propósitos más dañinos. Por diferentes que sean los resultados que surgen de las distintas aplicaciones, la fuerza es la misma en cada caso. Las fuerzas de la naturaleza no poseen un sentido del bien y del mal. Su función y propósito es actuar en obediencia a la ley de su naturaleza sin tener en cuenta la cuestión del bien y el mal para aquellos por quienes o contra quienes son empleados. Esto puede parecer algo terrible, pero un momento de pensamiento le satisfará de que es cierto para todas las fuerzas naturales. Y la cuestión del bien y el mal y su recompensa o castigo pertenece a otro plano de la vida. Pero, cabe preguntarse, ¿por qué deseo informar al público acerca de una fuerza desconocida para muchos que es capaz tanto del mal como de buen uso y resultados? La respuesta es simple. La ignorancia no es una protección contra nada, porque el conocimiento siempre lo poseen unos pocos que pueden usarlo sin sospecha sobre los muchos ignorantes. La mayor publicidad se le da a una cosa, y cuando mejor se comprende, mejor se obtienen sus buenos efectos, y menor es el peligro de su uso indebido, se advierte de antemano. Si una cosa es buena, cuanto mayor sea la publicidad que se le dé, mayor será la bondad. Si es mala, cuanto más brillante sea la luz del reflector, menor será el peligro que la acompañe. El peligro de todos los males reside en la oscuridad del ocultamiento, no en la luz del día de la publicidad. Enciende la luz. Siempre ha sido la consigna del progreso y la civilización. Y más particularmente esto es así en esta época, cuando el interés por el ocultismo y temas afines ha hecho que varias personas se familiaricen con el poder de la mente, y las haya familiarizado con sus usos, bajo varios nombres y teorías. Y en muchos casos se está practicando con personas que no están familiarizadas con el tema, y por lo tanto es hora de que alguien encienda la luz, para que sea visto por todas las personas y conocido por lo que es. Capaz de los usos más altos y más bajos. Una gran fuerza de la naturaleza. Y con esta exposición del mismo, va el remedio y protección contra el uso indebido, así como el conocimiento de sus maravillosos usos propios. Si es una pesadilla, aquí está el antídoto. Pero no es necesariamente una pesadilla para la humanidad. ¿Qué se pensaría de las personas que suprimirían el conocimiento de todas las leyes naturales debido a la posibilidad de un uso inadecuado? La ignorancia no es una protección. La verdad y los hechos deben seguirse hasta el final, y se descubrirá que, en la naturaleza, toda fuerza que sea posible de uso dañino puede ser protegida por medios naturales. Hasta aquí el lado desagradable. Pero hay un lado muy agradable en este tema del poder mental. Esta fuerza ha llegado a la humanidad justo cuanto más la necesita. Ahora recurre a formas superiores de energía y trabajo. Está clamando por conquistar nuevos mundos. Y estos nuevos mundos serán conquistados por la mente más que por el músculo. Hay grandes cosas antes de la raza. Y una de las mayores fuerzas de la naturaleza en el trabajo de construcción de la humanidad será esta fuerza llamada poder mental. Mediante ella, las personas estarán capacitadas para luchar contra las fuerzas de la ignorancia y el materialismo, y para atraer a sí mismo el conocimiento de la mente universal, que le permitirá lograr lo imposible hasta ahora. En este audio, trataré el poder de la mente como lo haría con cualquier otra gran fuerza o energía de la naturaleza, de manera científica, exponiendo los principios claramente y sin ocultamiento, y también dando en su totalidad lo que yo y otros experimentadores en la línea de este tema hemos aprendido acerca de los métodos beneficiosos y viceversa con respecto a las aplicaciones de estos principios. En el caso de la aplicación beneficiosa, se darán instrucciones completas para que el estudiante pueda hacer uso de la fuerza en la mayor medida posible. En los casos en que se alude al tema del uso nocivo de la fuerza, se instruirá al alumno sobre cómo prevenir, obviar y neutralizar el mismo, de modo que se asegure de la protección total. Esto es lo que debería hacer en las lecciones sobre electricidad, vapor o explosivos, y ese es el curso que me propongo seguir en este trabajo. Es posible que este curso me provoque la crítica adversa de quienes creen que el público no está preparado para tal conocimiento, y que tales cosas deberían reservarse para unos pocos. A esas personas, y a todas las demás, les diría que no simpatizo con tal actitud, y creo que la raza está lista para toda la verdad, y que lo que es apropiado para unos pocos es apropiado para muchos. Creo que cuanto mayor es el grado de conocimiento, mayor es el grado de poder y avance. Creo que la ignorancia no es felicidad, y que mantener a una persona ignorante de un hecho natural, para que pueda escapar a su efecto. Es como permitirle fumar sentado en un barril de pólvora, en lugar de familiarizarlo con un conocimiento de explosivos. O para usar otra figura, para aconsejarle que entierre la cabeza en la arena como un avestruz, en lugar de mirar la proximidad de un posible peligro. No creo en tal sofisma, no creo en la ignorancia, no creo en la oscuridad, por lo tanto, me propongo encender la luz. Como la electricidad, el poder mental indudablemente tiene dos polos o fases. Viaja en corrientes, y funciona por inducción. Como la electricidad es vibratoria en su manifestación, y al igual que las formas superiores de energía, de naturaleza superelétrica, posee radioactividad o energía gigante. Es decir, como muchas otras formas de energía radiante, lanza constantemente corrientes de energía activa, en forma de rayos, vibraciones u ondas. Los descubrimientos científicos han demostrado esto, y el mundo se sorprenderá con descubrimientos adicionales en este sentido. Considero, que el cerebro tiene la naturaleza de un transformador del poder mental universal, o posiblemente un convertidor de la fuerza en mentalización. Pero el cerebro no puede crear poder mental. Su función es simplemente transformar o convertir la energía existente en formas y fases utilizables. La ciencia está de acuerdo en la creencia de que, en todos los procesos cerebrales, se emplea algún tipo de energía y se quema la sustancia cerebral. Así como hay una constante quema de los elementos de una batería eléctrica en producción de electricidad, también hay una quema de materia cerebral en la producción de mentación. Y sin embargo, la ciencia nos enseña que nunca se crea electricidad. Simplemente, una parte de la electricidad universal se convierte o transforma. Y creo que lo mismo se aplica a la acción mental en el cerebro. Y ahora es el momento de que comencemos a considerar los dos polos mentativos. En este audio, me aferraré al hecho de que hay evidencia en la manifestación del poder mental, en todas y cada una de sus formas, dos polos o fases distintos. Me veo obligado a acuñar dos términos más para estos dos polos o fases, porque ahora no hay ninguno de uso común. Llamaré a estos dos polos mentativos respectivamente el polo emotivo y el polo motivo. La palabra motivo significa aquello que actúa. La palabra emotivo significa aquello que manifiesta sentimiento, emoción, agitación, pasión, sensación. Estas definiciones se aplican a mi uso de los términos en estas lecciones. Podrás arreglar estas dos ideas conectadas con los polos mentativos pensando en el polo motivo como voluntad y el polo emotivo como sentimiento. El polo emotivo se manifiesta activamente como fuerza del deseo. El polo motriz se manifiesta activamente como fuerza de voluntad. Estos dos polos juegan un papel muy importante en la línea de telementación. El deseo no sólo causa la respuesta de la propia voluntad, sino que tanto el deseo como la voluntad son fuerzas activas en sí mismas y actúan en relación sobre el deseo y los polos de voluntad de la mentalidad de los demás. Veremos muchas evidencias de esto a medida que avancemos en estas lecciones. De hecho, toda la teoría y la práctica del poder mental depende de este principio subyacente. Tu fuerte fuerza del deseo es capaz de despertar la voluntad de otra mente en respuesta a ello. Asimismo, puede establecer vibraciones en esa otra mente, despertando allí deseos similares. Tu fuerza de voluntad puede despertar el deseo en la mente de otro y provocar una acción de acuerdo con él. También puede dominar la voluntad de otro y llevarlo cautivo. Su voluntad y deseo combinados que se derraman en la corriente mental puede producir un efecto combinado en las mentes de los demás por inducción telemental. Estos dos polos de la mente son activos y poderosos en su efecto. Ambos pueden despertar en una actividad intensa, de acuerdo con leyes bien conocidas. ¿Cómo veremos? Tomemos unos momentos y consideremos el tema de la fuerza del deseo y de la fuerza de voluntad, antes de continuar. Aquellos que han estudiado los fenómenos del poder mental generalmente han aceptado la teoría de que el efecto sobre otras personas fue producido por el pensamiento del remitente, y todas las enseñanzas sobre el tema han estado en esta línea. Yo también caí en este error. Y durante muchos años enseñé sobre el poder del pensamiento, pero he llegado a modificar mis puntos de vista sobre el tema. Por supuesto, todos los que han prestado atención al tema saben que la transferencia de pensamientos es un hecho, siendo la telementación una realidad establecida. Pero hay una gran diferencia entre el hecho de que los pensamientos pueden ser enviados y recibidos como mensajes telegráficos, por un lado, y que las personas pueden ser influenciadas y afectadas y dobladas al deseo o voluntad de otro, por otro lado. Es como la diferencia entre pensar y hacer en la vida cotidiana. Uno puede enviar sus pensamientos para que otro pueda recibirlos. ¿Pero qué hay de esto? ¿Qué tiene esto que ver con el hacer y el ser convincente? Es evidente que la fuerza real debe buscarse en alguna operación de la mente mucho más elemental y vital que el pensamiento lógico y razonador. ¿Qué es el pensamiento? Wester lo define como un ejercicio de la mente en cualquiera de sus formas superiores. Reflexión. Meditación. No hay nada muy dinámico en esto, seguramente. Debemos buscar algo en la mente que tenga una fuerza y un poder más elementales. Pensemos un momento. ¿Qué parte de la mente parece producir la mayor fuerza y poder de movimiento? ¿No es principalmente esa región de la mente la que produce lo que llamamos emociones, sentimientos, deseos, antojos y pasiones? ¿No es esta parte de la mente la que realmente provoca la mayor acción de incentivo de nuestra parte? ¿No está toda la fuerza motriz resumida en gran medida en las dos palabras deseo y voluntad? Piensa en esto un momento. ¿Por qué hiciste esto y aquello? ¿Es porque pensaste en ello mediante un razonamiento lógico y frío y actuaste sobre el impulso dado por él? ¿O no fue porque deseaba hacerlo? ¿Tenías ganas de hacerlo? ¿No es siempre el sentimiento o el deseo el precedente y el originador de la acción? Y en cuanto al pensamiento, ¿no se utiliza simplemente como un instrumento para pensar en las mejores formas de manifestar el sentimiento o el deseo? Piense en esto. ¿No es así? ¿Hizo alguna vez algo, excepto por obligación, que no deseaba hacer? ¿Y no fue el deseo la causa precedente de cada una de estas acciones? El deseo es el gran poder incitador de la mente. El deseo es lo que incita a la acción y siempre actúa sobre la base del deseo más fuerte, siempre sujeto a la influencia restrictiva de la razón y la influencia restrictiva o impulsora de la voluntad. Les contaré más sobre esta cosa maravillosa, la voluntad, en un momento o dos. Pero pensemos ahora en el deseo, porque ese es el verdadero poder emotivo. El deseo se origina en las regiones subconscientes de la mente, y a menudo podemos sentirla allí, antes de que emerja a la conciencia, provocándonos sentimientos de vago descontento e inquietud. Después de un rato, reuniendo suficiente fuerza, emerge al campo consciente y luego comienza a exigir expresión. Ahora recuerde que cuando digo deseo, me refiero a todo tipo de deseo, alto y bajo. Mucha gente piensa que el deseo es solo un anhelo de baja naturaleza, pero el deseo realmente significa un sentimiento que quiere algo, y ese algo puede ser la aspiración más elevada de la mente humana. Ahora bien, este deseo en todas sus manifestaciones tiene un gran poder de atracción e influencia. Se manifiesta como la ley de atracción mentativa que constantemente atrae hacia nosotros las cosas que deseamos, y también nos atrae hacia ellas. Esto no es solo cierto en el plano consciente, sino incluso en el subconsciente. Nuestros deseos constituyen nuestra naturaleza, y en nuestra naturaleza siempre opera el gran poder de atracción mentativa. El problema con la mayoría de nosotros es que permitimos que nuestra fuerza del deseo se esparza y difunda, disminuyendo así su poder de atracción. Solo cuando aprendemos el secreto de la concentración y enfocamos la fuerza del deseo por la voluntad, podemos obtener resultados por encima del promedio. La voluntad es la directora y controladora de la fuerza del deseo, y de su entrenamiento y manejo, depende el uso poderoso de esta última. La fuerza del deseo no solo tiene su efecto sobre la persona y otras personas cercanas a él, sino que puede ser, y a menudo lo es, enviado a miles de millas donde afecta e influye a otros, de muchas maneras. La fuerza del deseo es la poderosa fuerza que hace posibles muchas de las fases del poder mental. Se extiende desde la mente de la persona que afecta e influye a otros incluso en otras partes del mundo, si está concentrado y dirigido por la voluntad. Es una fuerza junto a la cual los rayos X y la electricidad se vuelven insignificantes. Mueve no solo cosas ciegas y sin vida, sino las mentes, pensamientos, emociones, pasiones y acciones vivas de las personas. Es la fuerza que gobierna el mundo y sus destinos. Como cualquier otra gran fuerza natural, puede usarse para bien o para mal. No es ni bueno ni malo, es uno o ambos, según la mente en la que se origina. ¿Qué fase del esfuerzo mental es más apta para ser una fuerza motriz? El pensamiento frío y sin vida sobre una proporción metafísica abstracta o problema matemático, por un lado, y una cálida ola vital de sentimiento, emoción o pasión, como el amor, el odio, la ambición, la aspiración, el coraje y el deseo por el otro. Y recuerde que todos estos últimos mencionados pertenecen al lado de los sentimientos de la mente y todos son manifestaciones del deseo elemental. El deseo está en el fondo de todo sentimiento. Antes de que podamos amar u odiar, debe haber deseo. Antes de que podamos tener ambición o aspiración, debe haber deseo. Antes de que podamos manifestar valor y energía, debe haber deseo. El deseo de algo debe ser la base de todas las acciones de la vida, deseo consciente o subconsciente. El pensamiento abstracto es algo frío, desnudo, que carece de vitalidad y calidez. El deseo está lleno de vida, palpitante, anhelante, insistente y siempre presionando hacia la acción. De hecho, el deseo es la fase de nuestra acción mental que es una fuerza motivadora. Y no solo el deseo nos incita a la acción, nos mueve a lograr sus fines, pero también cuando es lo suficientemente fuerte, surge de nuestras mentes en grandes olas y nubes de energía o fuerza invisible y sutil, y viaja aquí y allá hacia el objeto de su impulso interno, afectando, atrayendo, forzando lo deseado en sumisión a sus antojos y demandas. En presencia de un hombre o una mujer fuerte, es decir, en la presencia a partir de alguien cuyo deseo arde feroz y fuertemente y cuya voluntad ha aprendido a concentrar la fuerza del deseo. Uno puede sentir el impacto del principio elemental de la mente cuando vibra en grandes ondas desde el cerebro y el sistema nervioso de tal persona. ¿Quién no ha conocido a personas que en realidad parecen estar viviendo en el deseo y la voluntad? La fuente de la fuerza del deseo existe en cada persona y puede desarrollarse en un grado maravilloso. Los deseos de muchos de ustedes, de la mayoría de la raza, de hecho, nunca llegan más allá de la etapa débil de querer. Estas personas desean las cosas de una manera tenue, como un té rosado. Nunca quieren una cosa lo suficientemente fuerte como para poner en acción su fuerza del deseo y hacer que la cosa venga a ellos, o bien hacer que les lleve a la cosa. La mayoría de la gente no sabe desear, no saben lo que es llenarse de ese deseo intenso, ansioso, anhelante, voraz que los llena de una fuerza nueva y poderosa y les hace exigir cosas en lugar de simplemente pedirlas. Son como ovejas, palomas o conejos, y se sientan dócilmente mientras los más fuertes de la raza, los que están llenos de deseo magistral, caminan y recogen todo lo bueno que ven. Y también les sirven bien, porque no están ejerciendo la fuerza que la naturaleza les ha dado con el propósito de autoprotección y uso. Se les ha quitado el vigor y la virilidad elementales gracias a los refinamientos de una fase de la civilización, y casi han perdido todo lo necesario para formar hombres varoniles y mujeres naturales. Se han convertido en mendigos, mendigos de la naturaleza, en lugar de dueños de ella. Las fuerzas de la naturaleza están a disposición de las personas de vigor, determinación y deseo. Alguien así no tiene más que llamar a la puerta del logro y hacer que se le abra. En lugar de hacer esto, la mayoría de nosotros nos sentamos en los escalones de la puerta y nos lamentamos de que la puerta se nos abra. En nombre del poder humano, amigos, levántense y llénense de un poderoso deseo. Luego, marchen hacia la puerta y golpénla ferozmente con su puño de malla, exigiendo magistralmente, ábreme, maestro, y he aquí, volará abierto a su llamada. Les he mostrado que la fuerza del deseo es la gran fuerza que subyace a los fenómenos de la magia mental. Pero la fuerza del deseo sin la ayuda de la voluntad es como vapor sin confinamiento y sin dirección, y pólvora disparada al aire libre, ambas energías desperdiciadas. La voluntad es la palanca y directora del gran poder del deseo, y sin su ayuda, este último es casi inoperante e ineficaz. Examinemos el funcionamiento de la voluntad. El testamento tiene dos despachos en conexión con el deseo. Estas dos oficinas pueden denominarse uno la oficina de dirección y dos la oficina de protección. La voluntad actúa como despertador, director, limitador, concentrador y administrador de la gran fuerza oculta del deseo. Lo que generalmente se conoce como fuerza de voluntad es a menudo en realidad simplemente fuerza de deseo fuertemente concentrada y dirigida a un foco por el poder de la voluntad. Recuerde esto por favor, porque le permitirá formarse una mejor idea del tema de la voluntad. A menudo cuando escuchas hablar de la fuerza de la voluntad, todo lo que se le atribuye realmente se dice y se atribuye a la fuerza del deseo controlada, dirigida y enfocada por la voluntad. El esfuerzo de la voluntad se opera en esta dirección, enfoque, concentración, y el grado en que la voluntad está entrenada para hacer esto, es el grado de fuerza de voluntad del individuo. No sólo la voluntad es capaz de hacer esto, sino que también es capaz de dirigir la fuerza del deseo hacia la mente de otras personas, despertando vibraciones similares allí, y luego por su propio poder la voluntad es capaz de dirigir la fuerza de deseo de otras personas, entrando en acción, quitando ese cargo de la voluntad de las otras personas, si su voluntad no es lo suficientemente fuerte en su cargo protector para resistir el ataque. Todos reconocen el maravilloso poder de la voluntad, y conocen muchos ejemplos de grandes logros en razón de su poder. Y sin embargo, cuán pocos se han detenido a considerar que a menos que haya un deseo precedente, no podría haber manifestación de voluntad. A menos que una persona desee, es decir, quiera hacer algo, no manifestará fuerza de voluntad. Pero, por otro lado, uno puede desear hacer algo, y a menos que se despierte y se aplique la voluntad, no se producirá ninguna acción. El deseo despierta la voluntad, y la voluntad puede estimular el deseo. Los dos actúan y reaccionan entre sí. Los dos deben trabajar al unísono. Y el individuo capacitado tiene todo bajo control, si trabaja con ellos juntos, como un equipo bien capacitado. La fuerza de voluntad es más que una mera determinación de actuar, aunque esa actitud y acción mental se manifiesta en la fuerza de voluntad. Es una fuerza viva. El deseo es la hermana, la hermana gemela, y ambos juntos mantienen lo que conocemos como mentación dinámica. La fuerza de voluntad es más que una mera facultad mental. Es un atributo poderoso, la influencia de que puede extenderse mucho más allá de la mente de la persona que lo manifiesta. Las mayores hazañas de los magos ocultistas dependen de la telementación operada por la fuerza de voluntad entrenada, y las llamadas grandes personas de la historia, antiguos y modernos. Tenían su fuente de fuerza en esta fuerza de voluntad, que entrenaron y desarrollaron en un grado extraordinario. El ejercicio de la voluntad se manifiesta de dos maneras. Uno, el dominio de la propia mente. Y dos, el dominio de las mentes de los demás. El segundo es casi imposible a menos que se logre el primero. Primero hay que entrenar su mente para que la mantenga fielmente sujeta a la voluntad, y evite que se salte de un lado a otro, en lugar de avanzar hacia su propósito. Cuando uno ha entrenado su mente de tal manera para que sea obediente a su voluntad, de modo que puede mantenerse firme y centrada en un solo punto, como dicen los hindúes, entonces está en posición de dirigir sus corrientes mentales sobre los demás con la mejor ventaja. Pero mientras su mente esté en una etapa de desorganización, una facultad tirando de aquí y otra de allí, y así sucesivamente, no puede esperar concentrar en los demás la fuerza que desperdicia para mantener el orden en casa. Cuando la mente sea dominada por la voluntad, se podrá conquistar un nuevo territorio. El término fuerza de voluntad se usa comúnmente en relación con la manifestación de firmeza o determinación. La voluntad determinada se conoce como un factor poderoso para el logro y la realización. Y creo que es bueno considerar este hecho en este punto, porque detrás de todas las manifestaciones externas de influencia mental a lo largo de las líneas activas, se encuentra esta voluntad determinada del individuo. Cuanto más determinada y firme es la voluntad del individuo, más fuerte es la influencia mental que emite y emana. Esta declaración no debería requerir prueba, porque su verdad es evidente para todos los que han estudiado a la humanidad y sus poderes. Ha sido reconocido por escritores en todos los tiempos. Aquí hay algunas citas que tenderán a fijar el asunto firmemente en su mente, y crearán en usted el deseo de manifestar la voluntad determinada, la palanca que dirige y concentra el poder de la mente. Buston dijo, Cuanto más vivo, más seguro estoy de que la gran diferencia entre los hombres, entre los débiles y los poderosos, los grandes y los insignificantes, es la energía, la determinación invencible, o un propósito una vez fijado, y luego la victoria o la muerte. Esa cualidad hará cualquier cosa que se pueda hacer en este mundo, y ningún talento, ninguna circunstancia, ninguna oportunidad hará que una criatura de dos piernas sea poderosa, sea una gran persona sin ella. Donald G. Mitchell dijo, La resolución es lo que hace que un hombre se manifieste. No una determinación insignificante, ni una determinación cruda, ni un propósito errado, sino esa voluntad fuerte e infatigable que pisa las dificultades y el peligro. Como un niño pisa las heladas del invierno, que enciende su ojo y su cerebro con un orgulloso latido hacia lo inalcanzable. La voluntad convierte a las personas en gigantes. Disraelí dijo, Me he llevado por una larga meditación a la convicción de que un ser humano con un propósito establecido debe lograrlo, y que nada puede resistir una voluntad que pondrá en juego incluso la existencia a su cumplimiento. Sir Johnson Simpson dijo, Un deseo apasionado y una voluntad incansable pueden realizar imposibilidades, o lo que puede parecerles a los fríos y débiles, imposible. John Foster dijo, Es maravilloso cómo incluso las víctimas de la vida parecen inclinarse ante un espíritu que no se inclina ante ellas y ceder para servir a un designio que, en su primera tendencia aparente, pueden amenazar con frustrar. Cuando se reconoce un espíritu firme y decidido, es curioso ver cómo se despeja el espacio alrededor de un hombre o una mujer, y deja espacio y libertad. Como hemos visto, el uso de la voluntad como proyector de corrientes mentales es la base real de toda inducción mental, sea cual sea el nombre que se manifieste. Y la fase de la voluntad, conocida como telementación, es la forma cuyos resultados golpean al observador con mayor fuerza. Las corrientes de voluntad de una persona fuerte se extienden más allá de los límites de su cerebro e influyen en las personas y las cosas, provocando que se inclinen hacia sus deseos. Muchas personas han ejercido su voluntad sobre otros que están muy lejos, y mucho de lo que se conoce como transferencia de pensamientos, telepatía, influencia mental y con otros nombres, es realmente este trabajo de las corrientes de voluntad sobre el espacio. Lo que los ocultistas han llamado formas de pensamiento, son realmente manifestaciones de la energía de la voluntad. La voluntad es una fuerza viva, que se puede proyectar y operar a distancia. Tiene la propiedad de reaccionar sobre los demás y de impregnarlos de una esencia mental que no es la suya, a menos que rechacen la invasión o se fortalezcan contra la agresión. El deseo y la voluntad son formas de actividad mental más elementales que el pensamiento. Son la base del pensamiento. Sin deseo y sin voluntad no puede pensar. Siempre preceden al pensamiento y están estrechamente aliados a la esencia de lo que llamamos sentimiento. Muchas personas viven casi en su totalidad en el plano de los sentimientos y hacen ejercicio pero poco pensamiento. El infante siente, desea y voluntades antes de que pueda pensar. El deseo y la voluntad son realmente el medio a partir del cual se desarrolla el pensamiento. Un escritor moderno sobre el misticismo ha dicho, No hay fuerza en el universo excepto la fuerza de la voluntad. Es decir, por supuesto, la gran fuerza natural de energía llamada voluntad, de la cual el deseo y la voluntad en el hombre son expresiones. El deseo es una fuerza natural y puede usarse, manejarse, controlarse y dirigirse al igual que cualquier otra fuerza natural. Y lo que conocemos como fuerza de voluntad es la fase positiva del deseo dirigido. Los orientales han entrenado y cultivado esta fuerza de voluntad en grados que parecen milagrosos para la mente occidental. Y con esta fuerza de voluntad entrenada realizan los llamados milagros que confunden al científico occidental. Pero incluso Occidente tiene sus personas de voluntad de hierro, cuya influencia se siente por todos lados y cuyo poder es reconocido abiertamente por el público. En Oriente estas personas son generalmente ermitaños y sabios, mientras que en Occidente generalmente son personas de acción, líderes, capitanes de industria. El poder mental es la esencia de toda inducción mental. Incluye la fase positiva, forzadora, impulsora, convincente, llamada voluntad como su polo motriz y como su polo emotivo tiene ese atraer, dibujar, tirar, encantar, fascinar, algo que llamamos deseo. El poder de la mente se manifiesta en las fases tanto del deseo como de la voluntad, como generalmente usamos estos términos, ya que está compuesto por los elementos de ambos. Se puede decir que la voluntad representa el lado masculino del poder de la mente y desea el lado femenino. Puede ayudarte a fijar en tu mente los atributos, las características y la naturaleza de estas dos fases de la energía mental, asociándolas con la idea de masculino y femenino. Deseo que aprendan a pensar en la fuerza del deseo como la energía cálida, ardiente y contundente que subyace a las manifestaciones del poder mental, y la voluntad como el proyector frío, agudo, fuerte director y controlador de la energía. Al fijar estas imágenes mentales en su mente, podrá manifestar mejor las dos fases cuando surja la ocasión. Además de su cargo como director de energía, el testamento tiene un cargo muy importante como el limitador de fuerza deseo cuando está bajo el control del yo de la persona, y tomando la sugerencia de la razón y el juicio, es capaz de evitar que uno exprese deseos indeseables o dañinos. También devuelve el deseo sobre sí mismo y se niega a permitir que se manifieste. Es de suma importancia que el individuo adquiera el dominio de su voluntad, porque al hacerlo, podrá no sólo expresar sus deseos con la mayor fuerza y efecto, sino que también podrá refrenar los deseos dañinos y evitar que se produzcan manifestaciones en el plano de acción. Y el testamento tiene todavía otro oficio importante, actúa como protector. La voluntad repele la influencia o vibraciones de otra mente y hace que su poseedor sea inmune a ondas de pensamiento indeseables. Crea un aura alrededor del individuo, que desviará las ondas de pensamiento o vibraciones que puedan llegar a él o a ella, ya sean enviadas directamente o sean vibraciones que emanan de las mentes de otros y se envían inconscientemente. La voluntad, cuando se usa correctamente, actúa como aislante de los ataques al polo de deseos de la mente y evita que las vibraciones alcancen su marca. Y si está bien entrenado y fortalecido, también podrá resistir los ataques más poderosos sobre él o ella por la voluntad de otros y rechazará las vibraciones que forzarían su camino hacia su fortaleza para tomarlo cautivo. Poder mental en acción Y ahora consideremos el tema de la operación del poder mental en la fase de su empleo consciente o inconscientemente para afectar las mentes de los demás. Es cierto que este tema se considerará en detalle en el capítulo sobre magnetismo personal y telementación. Pero será bueno que echemos un vistazo al funcionamiento general en este punto. Cubriré los puntos brevemente. La elaboración se hace en los puntos apropiados de las lecciones. En primer lugar, consideremos la cuestión de la inducción mental. Como has visto, las corrientes del poder mental fluyen en ondas vibratorias desde la mente del individuo y actúan sobre las mentes de los demás de acuerdo con las leyes de la inducción mental. De este modo, establecen las vibraciones correspondientes y, por lo tanto, los estados mentales de sentimientos correspondientes de la mente de esas personas. En otras palabras, estas vibraciones inducen o establecen por inducción en las mentes de otros estados mentales similares a los que existen en la mente del mentador. Estos estados mentales inducidos son similares en calidad y naturaleza a los de la mente original, pero por supuesto son de menor grado. Porque una parte de la energía original se ha disipado en muchas direcciones y, de nuevo, se pierde una cierta cantidad de fuerza de acuerdo con el grado de resistencia en la mente receptora. Si la mente receptora establece consciente o inconscientemente una resistencia considerable a las vibraciones, las neutralizará por completo o las repelerá, o les robará gran parte de su poder. Si por el contrario, la mente receptora está en su naturaleza más o menos de acuerdo con las vibraciones, establecerá poca o ninguna resistencia, y la condición inducida será casi tan fuerte como el impulso original. El éter o el espacio llena la sustancia fina. Está constantemente lleno de estas corrientes mentales, de todo tipo y grado, que brotan de la mente de todo tipo de personas. Estas corrientes, por supuesto, entran en contacto entre sí y a menudo se combinan o actúan para neutralizarse entre sí. Por ejemplo, las corrientes de cierto grado o tipo de vibración, es decir, de cierto estado mental, cuando entran en contacto con otras corrientes de vibración similar, tenderán a fusionarse y combinarse, existiendo armonía y atracción entre ellas. Pero si son vibraciones opuestas, se antagonizarán entre sí y actuarán en la dirección de neutralizar la fuerza del otro. Si tienen la misma fuerza, ambos perderán poder. Pero si el uno es mucho más fuerte que el otro, perderá sólo en la proporción inversa de su fuerza, y el débil también sufrirá. Es decir, el más débil perderá el doble de poder que el más fuerte, y el más fuerte perderá sólo la mitad que el más débil, suponiendo que el más fuerte es el doble de la fuerza del más débil. De esta forma se tiene en cuenta el hecho conocido de que los lugares, pueblos y ciudades tienen sus propios ambientes personales, que afectan a las personas que los habitan o los visitan. Estas atmósferas personales de las ciudades surgen de una combinación, neutralización, de las diversas vibraciones que surgen de las corrientes mentales de las mentes de las personas que viven en la ciudad. Se golpea una vibración promedio que es sentida fuertemente por todos dentro del campo de inducción de esa ciudad. Un pequeño pensamiento le aclarará que esta es una declaración correcta de las condiciones mentales que se manifiestan en varios pueblos y ciudades en todo el mundo. Cada lugar tiene su propia individualidad, que pronto hace su impresión en los que se instalan en él. Es más que condiciones geográficas y atmosféricas, aunque por supuesto estas juegan su papel como todos sabemos. El estado mental promedio de las personas que viven en la ciudad es la nota clave. Las vibraciones más fuertes afectan a la media y le dan un tono mental al lugar. La mejor prueba de que este efecto es causado por vibraciones mentales se encuentra en el hecho de que dos ciudades a sólo unas pocas millas una de la otra, cada una con las mismas condiciones atmosféricas y geográficas, manifestarán atmósferas mentales completamente diferentes. La gente suele preguntar, si es cierto que el éter está lleno de corrientes mentales, ¿por qué no nos afecta más de lo que nos afecta? La respuesta es que se ven afectados más de lo que imaginan, pero aún así se ven afectados mucho menos de lo que uno supondría a primera vista, por el motivo de que las corrientes entran en conflicto entre sí y se roban mutuamente su fuerza. Y de nuevo, la naturaleza ofrece instintivamente una salvaguardia y establece poderes adicionales de resistencia, así como la naturaleza protege el sentido del oído de aquellos que están rodeados de muchos y constantes ruidos, hasta que no oyen nada más que un ruido desacostumbrado, así como opera sobre el sentido olfativo del químico, hasta que éste no advierte los olores que son más frecuentes, evidente para el extraño que entra en su tienda, por lo que le da un poder de resistencia inconsciente adicional a las personas situadas dentro de un campo activo de inducción mental. Si se lleva a una persona de un lugar tranquilo a una ciudad bulliciosa y activa, es probable que al principio se deje llevar por el espíritu del lugar, o será arrastrado a su vida predominante con un impulso casi irresistible, o de lo contrario será repelido por las inarmoniosas corrientes mentales. En cualquier caso, sin embargo, estará intensamente consciente de las vibraciones, pero el mismo hombre o mujer, después de un tiempo, dejará de verse tan afectado, podrá resistir mejor las vibraciones y se las arreglará para vivir con mayor paz y aplomo que al principio, aunque por supuesto, alterará su actitud y naturaleza más o menos en armonía con el tono imperante del lugar. Él o ella sentirá menos las vibraciones a medida que pase el tiempo. Algunas personas han desarrollado tanto este poder de resistencia que son casi inmunes, mientras que otras tienen tan poco poder de resistencia que son arrastradas aquí y allá por cada fuerte ola de energía mental que les llega. Siempre están en algún campo de inducción y son afectados por sus vibraciones. Esta fase de inducción mental explica los fenómenos de esas grandes oleadas de sentimiento que recorren un país, como la emoción que siguió al hundimiento del maine en el puerto de la Habana. Recordará la primera conmoción que sobrevino cuando se leyó el relato en los periódicos matutinos. Entonces, sobrevino una creciente sensación de algún acontecimiento inminente de gran momento, mezclado con un sentimiento de horror e indignación, seguido de un deseo casi irresistible de unirse a un movimiento para vengar la indignación. Este último sentimiento creció perceptiblemente, a medida que una oleada tras otra de sentimiento pasaba por el país en corrientes mentales, creando un aumento del sentimiento mental por inducción. Las personas mayores recordarán muchas oleadas similares que azotaron la tierra en los últimos años. Estas cosas son comunes y le dan una pista sobre el aparente misterio de la acción de las turbas compuestas por un número de individuos, que se combinan en números y luego cometen actos que ningún hombre del lote pensaría en perpetrar individualmente. La conciencia de la turba aparentemente es algo aparte de las conciencias individuales de las unidades que la componen. Después de la emoción, la mañana siguiente, muchas, si no todas las personas involucradas, sintieron un espantoso horror y asombro por su trabajo. Una turba es un centro ciclónico de corrientes mentales, parecido a un remolino torbellino, con un centro activo y una circunferencia menos activa. Las grandes olas de fervor religioso que se notan en las comunidades durante el progreso de los avivamientos se explican de la misma manera. Algunos avivadores activos empiezan un torbellino de ferviente sentimiento y emoción, y se extiende en círculos cada vez más amplios, aumentando hasta llegar el clímax, y luego se hace evidente una fuerza decreciente que gradualmente se instala en el estado mental acostumbrado de la comunidad. Estos torbellinos de excitación emocional, de cualquier tipo, se ven reforzados, por supuesto, por las sugerencias constantemente repetidas de quienes participan en él, que con el volumen en constante crecimiento de energía mental que se lanza, sirve para echar más leña al fuego. Esta fuerza continuaría para siempre, ganando constantemente en fuerza y volumen, si no fuera por una provisión de la naturaleza que causa la ley de ascenso y la caída, aumentar y disminuir. Esa ley universal del ritmo, para manifestarse en esto como en todo lo demás en su dominio. Todo tiene su auge, su climas y su declive. Hasta aquí estas ondas generales de energía mental o corrientes mentales. Pero hay otra fase a considerar. Examinémosla. Primero están las corrientes mentales, que surgen del fuerte deseo centrado de alguna persona, que formando una fuerte imagen mental por medio de la visualización, crea para sí mismo un centro de fuerza de deseo, que guiado por su fuerza de voluntad trae hacia sí todo eso que encajará en sus planes. Se constituye a sí mismo en un centro mental alrededor de su idea visualizada y constantemente envía fuertes corrientes mentales cargadas con la fuerza de deseo más fuerte y ardiente, guiada, dirigida y proyectada por su fuerza de voluntad desarrollada. Así pone en funcionamiento la gran ley de atracción mental, de la que tanto hablaron los primeros escritores de la ciencia mental. Estas corrientes mentales cargadas de deseo se extienden y pronto comienzan un movimiento rotatorio como un remolino, barriendo y girando, atrayendo siempre hacia su centro a personas y cosas que tienden a encajar con los planes del centro. El deseo original en la mente del hombre se reproduce en especie en la mente de miles de personas por la ley de la inducción mental, y todos encajan con el plan, el grado, por supuesto, dependiendo del grado de positividad o negatividad de la mente receptiva, multiplicada por el grado de positividad del mentor. Los grandes planes de los llamados capitanes de industria se llevan a cabo en razón de esta ley. Muchos de estos grandes centros de fuerza del deseo, estos hombres exitosos y mujeres exitosas que atraen hacia ellos lo que quieren y aquellos a quienes necesitan, no se dan cuenta de la naturaleza de la fuerza que están usando, pero hay un número en constante aumento que lo saben, y están trabajando para todo lo que vale. Muchos de estos líderes empresariales firmes y geniales están muy versados en las leyes ocultas. Si los verdaderos hechos del caso salieran a la luz, habría la mayor sensación que los países hayan conocido. Luego hay otra fase del asunto. Me refiero a los casos de los hombres que generalmente conscientemente, pero a veces inconscientemente, están enfocando sus corrientes mentales directamente sobre alguna persona o personas que son necesarias para sus planes y deseos. Están llenos de deseo de que estas personas hagan esto y lo otro, o no lo hagan, según sea el caso. Estas personas, de acuerdo con su grado de concentración y fuerza de voluntad, dirigen a la otra persona o personas fuertes corrientes mentales de fuerza del deseo, y por inducción mental, establecen vibraciones de una tasa correspondiente en las mentes de estos otros. El grado de efecto producido, por supuesto, dependiendo del grado de negatividad del receptor. Este efecto se produce de dos formas, ambas según la ley de inducción mental. La primera forma es establecer las correspondientes vibraciones de deseo en la mente del otro, de modo que, a su vez, haga que su voluntad lleve a cabo el deseo. Una variación de esto es dirigir la fuerza del deseo hacia la voluntad del otro, y así atraer o encantar la voluntad del otro, para que cumpla con el deseo del remitente. Esto se entenderá, si recuerdan lo que he dicho sobre la semejanza del polo del deseo con el femenino y el polo de voluntad con el masculino. Verá una ilustración de esto en cada fase de la influencia mental. La segunda forma es que la voluntad del remitente se abra paso. Pasar la voluntad del otro con valentía y esforzarse por seducirlo con la mera fuerza y perseverancia hasta que acceda a sus deseos. La variación de esto se ve en el caso en que la voluntad atacante lidia audazmente con la voluntad del otro, y por pura superioridad del poder, le vence y le hace cautiva y obediente. Esto último es muy raro, excepto en los casos de entrevistas personales entre las dos personas con la ayuda de telementación. Notarás que la fase en la que el polo de los deseos del mentor hace su trabajo es, a lo largo de la línea de la acción femenina, siendo la fuerza de una naturaleza encantadora, fascinante, atrayente y persuasiva, a donde se emplea la voluntad. La acción es decididamente masculina. El ataque se hace audazmente y con una demostración de fuerza, estado ausente de la sutileza de la atracción del deseo. Los gigantes en el arte de la atracción mental combinan polos en sus ataques y trabajo. Por otra parte, está el uso de la inducción mental, en la que se conoce como magnetismo personal, que veremos en otros capítulos de este audio. En esta fase, el mentador vierte sus corrientes mentales, ya sea de una manera general o bien de una manera concentrada y dirigida hacia el otro de manera personal. Este es el secreto de lo que se llama magnetismo personal y también de esa manera inexplicable para los desinformados que algunas personas tienen de dominar a otras por pura fuerza de voluntad. La fase de magnetismo personal de la influencia personal es la fase de la actividad femenina y la fase de fuerza de voluntad es la fase de actividad masculina. Luego está esa forma de inducción mental llamada sugestión mental, que abordaré en capítulos posteriores. Aunque la sugestión tiene que ver con palabras más que con corrientes mentales, el principio sigue siendo el mismo. El estado mental es inducido por palabras o cosas físicas que son el resultado de sentimientos y estados mentales, al igual que el estado mental. Registro fonográfico resultado del discurso original que es capaz de reproducir cuando el diagrama se pone en contacto con él por medio de la aguja. Y luego, hay una poca sugerencia que no se logra con corrientes mentales, muy poca en verdad. Para cerrar esta lección, que se abstengan de manifestar o sentir algo parecido al miedo, por lo que he dicho sobre el uso de la energía mental por parte de otras personas. Recuerde que el miedo en sí mismo es la influencia más negativa y el estado mental más debilitador que se conoce. Hace negativa a la persona más positiva si se le permite libremente. No importa cuán potentes sean estas corrientes mentales, no hay ninguna que no pueda volverse impotente e ineficaz por su propia fuerza de voluntad, puesta en movimiento por su propia fuerza de deseo. Todos y cada uno de ustedes tiene dentro, y bajo su propio control, una fuerza que los hará perfecta y absolutamente inmunes a la influencia mental indeseable, sin importar quién pueda usarla en su contra. La naturaleza nos ha bendecido a todos en este sentido. No hace ninguna perdición sin su antídoto y no se aparta de su dominio en esta fase más que en cualquier otra. Proporciona los medios de autoprotección a todos y siempre proporciona el arma defensiva a la altura del ofensivo. De hecho, te estás defendiendo constantemente, aunque es posible que no lo sepas. Gran parte de este trabajo defensivo se realiza a lo largo de líneas subconscientes, pero usted lo está haciendo conscientemente mediante el uso de su voluntad y espíritu de individualidad. Estás usando el NO mental todo el tiempo. Es decir, a menos que seas una pobre criatura que tenga miedo de decir NO, incluso mentalmente, y si es así, entonces este audio es doblemente necesario para ti. Instruiré a cada estudiante de este audio, de muchas formas diferentes, a medida que avancemos con las lecciones de este arte de la autoprotección. Nadie que estudie este audio debe volver a temer alguna influencia indebida por parte de los demás. Mi propósito es convertirlos en maestros mentales y enseñarles a deshacerse de las ataduras y cadenas de la esclavitud mental. Tengo la intención de convertirlos en personas fuertes y positivas, en lugar de personas débiles y negativas. No hay nada que temer excepto el miedo. De modo que cuanto antes abandone el miedo, mejor será, y más avanzado en el camino hacia la maestría estará. Si bien este no es el lugar para los ejercicios, aunque quiero que todos y cada uno de ustedes comiencen ahora mismo y formen una actitud mental de valentía y fuerza, para que puedan comenzar de inmediato a enviar corrientes mentales de ese ritmo de vibración. Si lo hace y lo hará, lo sé, entonces comenzará a notar una mejora de inmediato. Comenzará a darse cuenta de su creciente poder y también verá que otros comienzan a sentirlo. Empiece hoy, en este momento, a irradiar corrientes mentales de fuerza y poder en todas las direcciones. Estimule las corrientes despertando un fuerte, intenso y ardiente deseo de ser fuerte y de irradiar vibraciones de fuerza. Luego refuerce esto mediante la aplicación de una voluntad fuerte, firme, magistral y dominante. Y luego el truco estará hecho. Pero aquí mismo, recuerde primero todo el tiempo, que no es una mera cuestión de pensar, sino de sentir. Los pensamientos son fríos, pero los sentimientos son cálidos, vivos y vitales. Por lo tanto, no debe simplemente pensar soy fuerte, o decirlo como un loro, sino que debe agitar su naturaleza hasta lo más profundo, hasta que realmente pueda sentir que es realmente fuerte y posee la energía radiante de la fuerza mental. Sentir es pensamiento vivo. Todo lo que vale la pena fue producido por este sentimiento. Sentir, deseo, emoción, pasión, querer, exigir. Estas son las cosas que tienen poder creativo. Así que no se engañe a sí mismo con este retener el pensamiento, o cualquier tontería de la que tanto haya oído hasta que se sienta enfermo al escuchar las palabras. No es simplemente retener el pensamiento. Es retener el deseo, y respaldarlo con la voluntad lo que hace el trabajo. Para crear una cosa debe desearla con un deseo ardiente y ansioso que no admite negación. Respaldado por una voluntad que no conoce palabras como, no puedo o no. Magnetismo personal Quizás la manifestación más interesante del poder mental en línea de telementación e inducción mental, al menos para el principiante en el estudio del tema. Es la fase conocida como magnetismo personal. También podemos empezar por considerar el uso de la palabra magnetismo en relación con la influencia mental. A menudo oímos hablar de magnetismo personal, magnetismo mental, personalidad magnética, atracción magnética, influencia magnética, utilizado en el sentido de atracción mental, influencia personal, fascinación, encantador, influencia psicológica. Veamos por qué se usa el término. La palabra magnetismo, por supuesto, surge de la palabra imán. Ahora, aquí hay un poco de historia interesante. Verán los diccionarios que el término imán se le dio a la piedra imán, o imán natural, porque se descubrió por primera vez cerca de Magnesia, una ciudad de Asia Menor. Esta explicación es de lo más divertida para aquellos familiarizados con los registros de las antiguas hermandades ocultas, ya que estos últimos, ya que estos últimos saben que en lugar de que el imán lleve el nombre de la ciudad, la ciudad recibió el nombre del imán, siendo este último conocido siglos antes de que la ciudad de Magnesia fuera construida. El imán natural era conocido en China, India y Persia, hace miles de años. Su nombre imán surgió de la misma palabra persa que magia, es decir mag, que significa el sacerdocio esotérico o magos. El nombre se le dio porque el poder del imán natural se asemejaba al poder mental ejercido por los magos, y la piedra se llamaba literalmente la piedra del mago, o la piedra mágica. De ahí las palabras imán y magnetismo. ¿Cómo ves? Llegamos a nuestro uso de la palabra de una manera perfectamente natural. Un hecho interesante, y que prueba que las mentes funcionan en canales acostumbrados, es observarse en la circunstancia de que los misteriosos fenómenos del mesmerismo, notados en Europa y América durante siglos pasados, llegaron a ser naturales. Llamando magnetismo animal, magnetismo personal, la mente del público que conecta intuitivamente los fenómenos con la del imán, al que se parece mucho. Y en nuestros días, hablamos de personas que son muy magnéticas, o carecen de magnetismo, tienen una presencia magnética. Y así, la historia se repite. El imán que originalmente se llamaba mago o piedra mágica, debido a que su fuerza se asemejaba a la atracción mental manifestada por los magos, sirve para dar nombre a una manifestación similar de fuerza mental siglo después. El imán devuelve a los magos del siglo XX el nombre que tomó prestado de los magos de la antigua Persia. Ha pagado la deuda Si bien la fase del poder mental que tiene que ver con la operación de la fuerza sobre mentes y objetos distantes, es quizás la más sorprendente, esa fase que se llama magnetismo personal, es una de las más importantes y notables. Su ocurrencia muy frecuentemente a menudo hace que lo pasemos por alto, pero es la fase que efectivamente utilizan quienes la entienden y contra la cual nos corresponde protegernos. Todos han notado que algunos individuos parecen tener una forma ganadora y son capaces de inducir a otros a caer en una forma de pensar y hacer lo que deseen. La llamada persona magnética es capaz de influir en el público o en los individuos con su poder místico, y a menudo uno no se da cuenta de cómo se hizo cuando recuerda las palabras pronunciadas o las lee en letra fría a la mañana siguiente. El secreto no radica sólo en lo que se dice, ni siquiera en cómo se dice, sino más bien en el grado de magnetismo personal que emana el hablante. Muchas personas que tienen tratos con el público en el sentido de vender bienes, asegurar suscripciones, vender seguros de vida, han adquirido un grado del arte de utilizar el magnetismo personal, a menudo inconscientes de la fuerza que están empleando. Y muchos psicólogos de la sugestión, la influencia personal, y muchos grandes empleadores de agentes, tienen escuelas en las que se les enseña a los agentes la psicología de la sugestión, la influencia personal, aunque con algún otro nombre. Y más que eso, toda persona que habla en serio, cuando habla con otra persona, manifiesta un magnetismo más o menos personal. Si bien, la declaración puede hacer caer sobre muchos para encabezar la ira, de aquellos que creen que los fenómenos del avivamiento a la antigua se deben al funcionamiento del espíritu, no dudo en afirmar que todos los estudiantes de psicología saben que la mayor parte del fervor es debido a la excitación emocional producida por el magnetismo personal, que se manifiesta a lo largo de las líneas de las corrientes mentales y la sugestión. Cualquiera que haya asistido alguna vez a un avivamiento o una reunión de campo, se ha llevado consigo un recuerdo de los efectos de cierto tipo de magnetismo personal sobre cierto tipo de mentes emocionales. Y no solo en el campo de la religión emocional esta fuerza se manifiesta con tanta fuerza, está tan claramente demostrada en el caso de la política emocional. Que cualquiera se siente y considere con cordura las actuaciones de la persona media, de las bases de cualquiera de los partidos políticos durante una campaña. Vea cómo la gente se deja llevar por apelaciones emocionales a sus prejuicios y espíritu de partido. Vea cómo se dejan cegar por promesas y declaraciones resplandecientes, sin una pizca de argumento razonable, hasta convertirse en fanáticos. Los líderes y oradores juegan hábilmente con sus emociones, y la corriente del magnetismo personal y la sugestión se esparcen por el cuerpo del partido hasta que se convierten en una turba poseída por ciertas ideas fijas que se han apoderado de ellos. Las familias están divididas por diferencias de facciones, y el odio reina cuando el amor antes tenía su morada. La excitación se vuelve cada vez más feroz, hasta que por fin se acerca el día de las elecciones y el país entra en un paroxismo, grado de mayor exaltación de un sentimiento de excitación emocional. Entonces se anuncia el resultado. Al día siguiente todos sufren una recaída, y el país comienza a reírse de lo sucedido. Una vez que el aguijón de la derrota se ha disipado, y el júbilo de la victoria se ha desvanecido, se descubre que el país avanza como de costumbre, sin ir a los perros porque algún hombre es derrotado, ni dando grandes pasos hacia adelante porque algún otro ha sido elegido supervisor de la ciudad o presidente, según sea el caso. La gente juega su papel año tras año, es decir, la mayoría de ellos dejándose llevar por la excitación emocional más que por la razón, el pensamiento o la inteligencia. Y las personas que mueven los hilos mentales sonríen para sí mismos mientras piensan en qué tontos son éstos, y se preparan para volver a mover los mismos hilos en la próxima ocasión. Y hacer que sus seguidores, como ovejas, bailen de nuevo al son de la melodía de mi fiesta, bien o mal mi fiesta. Y tanto en el avivamiento como en la campaña política, el espíritu conmovedor es el mismo. Nuestro viejo amigo, el magnetismo personal, opera a través de la fuerza de unos pocos sentimientos transmitidos desde las mentes de unos pocos a las mentes de muchos, ayudados e instigados en su sutil influencia por su pareja, la sugestión mental. Ganando fuerza bajo la fuerza del deseo y la voluntad de cada persona que suma su fuerza al impulso original. Se hincha en volumen, hasta que como las bolas de nieve rodantes, crece hasta proporciones gigantescas y barre todo lo que tiene por delante. A menudo has escuchado que el entusiasmo es contagioso. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué disfrutaba más de una representación teatral, cuando la casa estaba llena, que cuando solo se usaba la mitad de su capacidad de asientos? ¿Alguna vez ha entendido la causa de la ola de entusiasmo que se ha apoderado de la gran audiencia, incluido usted mismo, hasta que sintió todo en su resplandor mental? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que lo que se conoce como la psicología de la multitud, término que significa la influencia que se puede obtener sobre una multitud, mientras que los individuos separados de lo que compone la multitud no podrían verse tan afectados? ¿Se debe al magnetismo personal y la sugestión mental que se pone en funcionamiento y luego se transmite de una mente a otra por el deseo y la voluntad añadidos que se manifiestan en los estados mentales y sus acciones físicas asociadas? Y hay otro hecho que debemos recordar al considerar las audiencias y las multitudes. Me refiero al hecho de que el orador se ve afectado por el magnetismo personal de la audiencia que fluye hacia él, dándole mayor poder para enviarles de nuevo sus propias ideas, despertando en ellos una nueva excitación emocional. Es de la mayor importancia que uno comprenda las causas de estas epidemias mentales, porque una vez que se comprende la causa, uno es mucho menos propenso a dejarse llevar por la excitación emocional que se propaga de esta manera. Muchas personas sobrias y sensatas se han dejado llevar por estas ondas de magnetismo personal y han hecho y dicho cosas que de otro modo les habrían resultado imposibles. Han permitido que el magnetismo personal llegue a sus mentes a través del polvo emotivo, despertando ideas y deseos que de otro modo hubieran sido imposibles. Hemos visto u oído a ciudadanos respetables, incluidos los miembros de las llamadas profesiones eruditas, abogados, médicos, maestros, predicadores, que se unen a las turbas y se dejan llevar por el magnetismo personal y la sugerencia de sus miembros más excitables, y participando en actos que luego les parecieron horribles pesadillas. La naturaleza emocional siempre está muy cerca de la superficie y en la mayoría de las personas, y siempre debe protegerse de las influencias externas que despiertan. Y así, la voluntad debe estar siempre en guardia para neutralizar el magnetismo personal de otros, que en entrevistas personales buscan inclinar la mente de sus oyentes hacia sus ideas, y al despertar el deseo, moldearlos para que ejercen su voluntad sobre ellos. En todos estos casos de magnetismo personal y sugestión mental, ya sea en la línea de influencia personal, apelaciones, sugestión ingeniosa, así como en los casos de epidemia mental, el efecto es producido por el mentor o sugestor, obteniendo la atención voluntaria del otro o de los demás, y así manteniendo su voluntad comprometida, y su polo emocional así desprotegido, mientras vierte sus corrientes mentales o sugerencias, generalmente ambas. De este modo induce en ellos los deseos, las emociones y los sentimientos que actúan como fuerzas motrices, haciendo que actúen de acuerdo con sus deseos y voluntad. El afecto queda incapacitado para razonar correcta o inteligentemente, pues su voluntad está de vacaciones, y su razón se ve influida por sus deseos, emociones y sentimientos así inducidos, faltando el apoyo necesario de la voluntad. La voluntad de la persona que envía las corrientes mentales o sugerencias mentales está en control, en lugar de la voluntad de los oyentes y las personas influenciadas. En los casos de contagio mental generalizado, la influencia se propaga de mente en mente, siguiendo las mismas líneas y según las mismas leyes. Confío en lo que he dicho en este sentido. Atraerá al estudiante la dirección de hacer que interponga una resistencia a estas corrientes y sugerencias en casos como los que he mencionado. El remedio está en sus propias manos, simplemente la interposición de la voluntad, de la manera que hablaré a medida que avancemos. Rodéate de una armadura de fuerza de voluntad, que actuará como un escudo contra influencias de este tipo y que los devolverá a sus remitentes. Si la gente entendiera esta ley, harían que estas corrientes mentales egoístas se reflejaran en el remitente, hasta que fuera arrastrado por el torbellino de su propia crianza. Es evidente para todos los estudiosos de la naturaleza humana que existe una maravillosa diferencia en los grados de lo que se llama fuerza personal observable en diferentes personas con las que entramos en contacto. Algunos son muy contundentes y otros son bastante sin fuerza y otros forman grados variables entre estos dos extremos. Esta diferencia de fuerza personal depende del grado de positividad o negatividad dinámica en el magnetismo de cada persona. La persona que es capaz de manifestar un fuerte grado de poder mental a lo largo de la línea de la polaridad del motivo, o fuerza de voluntad, se vuelve dinámicamente positiva. Utilizando la palabra positiva a este respecto en el sentido de la definición de tener el poder de dirigir la acción o la influencia. Pasando por la escala, a través de grados variables y decrecientes de positividad, llegamos al caso de que está casi desprovisto de este poder de manifestar poder mental y su condición que llamamos la negatividad dinámica. Por negativo, como lo uso aquí me refiero, careciendo del poder de la acción directa o influencia. Ahora, cada persona tiene su propio grado de positividad dinámica. Cada uno es dinámicamente positivo para algunos otros y dinámicamente negativo para otros todavía, a menos que uno haya alcanzado el límite de la positividad o la negatividad. Límite que no puede ser fijado definitivamente. Dos personas se encuentran. Inmediatamente sobreviene una lucha silenciosa, y entre su mentalización dinámica, dependiendo para su intensidad de la importancia de la reunión. Aún así, en todos y cada uno de los eventos, la lucha sobreviene, generalmente de manera inconsciente. Puede que termine en un momento, o puede que dure mucho tiempo, pero de esa lucha, tarde o temprano, uno u otro debe salir victorioso. A menos que, como es raro el caso, tengan el mismo grado de positividad. Y no hay duda sobre el resultado. Cada uno se reconoce vencedor o derrotado, y se ajusta a su posición relativa. No quiero decir con esto que el grado de positividad dinámica sea fijo permanentemente en cualquiera de las personas. Por el contrario es el caso. Una de las personas que es realmente más fuerte, por lo general, puede estar más débil en ese momento en particular, debido a que su voluntad está fatigada, o porque ha relajado su fuerza de voluntad, como suele ser el caso. Y en tal caso, el derrotado puede ser el vencedor en el próximo encuentro, o incluso puede reunir sus energías en un momento después y cambiar las tornas. Uno puede tener una voluntad fuerte en momentos de vitalidad, y sin embargo, el momento de pasividad puede relajarla mucho. Y un hecho aún más importante. Uno puede aumentar tanto su fuerza de voluntad, que será capaz de dominar por completo a aquellos que antes lo dominaban e incluso lo sobrecogían. Todos conocemos casos de este tipo en nuestras propias experiencias personales. En el polo positivo de la dinámica extrema, se encuentran esas personas maravillosamente enérgicas, que parecen dominar a todos aquellos con quienes entran en contacto. Estas personas paralizan bastante la voluntad de quienes los rodean e inducen estados emotivos casi a voluntad. Cuando hacen un esfuerzo mental profundo, serio, parecen realmente sumergir su voluntad en la mente de las otras personas, y establecerse como la fuerza dominante en ellas, tomando cautiva las voluntades de las personas, y manteniéndolos obedientes a la voluntad del Maestro, de la persona positiva. Por supuesto, estas personas son raras, y cuando existen, dejan una fuerte huella en la historia de su época, local o general. No me gusta citar a Napoleón Bonaparte como ejemplo, porque ha sido utilizado para ilustrar casi todo. Pero aún así, la mente voló intuitivamente hacia él al pensar en la voluntad dominante. Napoleón tenía una voluntad maravillosa, una voluntad casi sobrehumana. Se manifestó no sólo en el mundo en general, sino también en los más cercanos a él en la forma de contacto personal. Este hombre hizo su voluntad en los que lo rodeaban, y también les impuso sus deseos. Dominó todo y a todos, y sus contemporáneos, incluso sus enemigos, daban testimonio de este maravilloso poder personal. Es un muy buen ejemplo de este tipo extremadamente positivo. Pasando por la escala, vemos a personas de fuerte personalidad, de fuerza en todos los ámbitos de la vida. Estas personas anteriormente desempeñaban el papel de guerreros o gobernantes de reinos. Pero la creciente importancia de la vida comercial en los asuntos del mundo ha desarrollado y dado lugar a un nuevo tipo de estas personas positivas, que ahora se muestran a sí mismas como capitanes de industria, figuras prominentes en finanzas frenéticas, hacedores y gobernantes de los grandes fideicomisos de este país y de otros. Un poco más abajo de la escala de la fuerza personal encontramos a personas de marcado poder, pero todavía un poco menos fuertes que los que están por encima de ellos. Y así pasamos hacia abajo, a través de los diferentes grados de la escala, encontrando a hombres y mujeres promedio, y luego a los débiles. En el extremo negativo de la escala encontramos esas criaturas impresionables, conocidas por los estudiantes de psicología experimental como sonámbulos o impresionables, a quienes simplemente se les debe decir que hagan una cosa de manera autorizada para que lo hagan, o al menos se sienten impulsados a hacerlo. Hay muchas personas sobre las que puede producirse los fenómenos de su gestión mental extrema mientras están completamente despiertos. Ellos sentirán la quemadura en sus manos, causada por su deseo, si usted se los sugiere de manera correcta. No podrán separar sus manos que han sido unidas por tu fuerte sugerencia. Su sugerencia los atraerá hacia atrás o hacia adelante. Hay muchas personas de este tipo, algunas más impresionables que otras, pero todos bastante impresionables, que serán impulsadas de una u otra forma por quienes entienden el tema. Afortunadamente, este hecho no se reconoce en general, o de lo contrario deberíamos oír hablar de más casos de influencia extraña. Pero el tema se está volviendo cada vez más discutido y conocido ahora, y es sólo una cuestión de tiempo cuando la ley se verá obligada a tomar conocimiento de él. Afortunadamente, sin embargo, la condición negativa extrema puede ser superada por uno, desarrollando su voluntad y aprendiendo los principios subyacentes al tema. El conocimiento de la naturaleza del sujeto priva la fuerza de gran parte de su efecto, dependiendo de este último en gran medida de la ignorancia pasiva del sujeto. Dele la instrucción adecuada y podrá interponer una resistencia. Cada persona tiene su lugar actual en la escala, pero puede mejorar su posición. El magnetismo personal guarda una gran semejanza con lo que en la antigüedad se llamaba con frecuencia fascinación mental. Fascinación significa el acto de fascinación o el estado de estar fascinado. La palabra fascinar proviene de la palabra latina fascinare, que significa encantar, hechizar con los ojos o la lengua, cautivar, atraer. La definición de la palabra en inglés fascinar es la siguiente. Actuar con alguna influencia poderosa o irresistible. Influenciar por un encanto irresistible, para seducir o excitar. Irresistiblemente o poderosamente. Encantar, cautivar o atraer poderosamente. Influir en la imaginación, la razón o la voluntad de otro, de manera incontrolable. La definición anterior se resume a partir de una serie de diccionarios y da la esencia de la idea plasmada en la palabra. En este trabajo utilizo el término magnetismo personal, en el sentido de la acción del poder de la mente en la dirección de influir poderosamente en la imaginación, deseo o voluntad de otro. Esta es mi propia definición amplia, que incluye todos los fenómenos variados. Veamos ahora ejemplos de mentalización dinámica. La historia de la mentalización dinámica corre junto con la historia de la raza humana, porque siempre ha sido conocida por el hombre de alguna forma, viniendo al hombre primitivo junto con otras herencias de formas aún inferiores. Se utilizó desde el principio. Las mentes positivas de la raza influyeron y dominaron a las más negativas. Sin comprender sus leyes, los bárbaros positivos descubrieron que poseían un poder más fuerte para inducir estados mentales entre sus compañeros negativos, y por lo tanto, estaban capacitados para ejercer su voluntad sobre ellos. Muchos de los líderes de razas bárbaras debían sus posiciones de prominencia y liderazgo a esta ley de inducción mental. Pero junto con el surgimiento de líderes, se manifestó un aumento similar en el poder y la influencia de los sacerdotes. Todas las razas han tenido sus sacerdotes y los tienen hoy. Un sacerdote es un hombre cuyo oficio es el de un mediador entre los hombres y sus divinidades. Uno que afirma representar las entidades sobrenaturales en su trato con los hombres. Un intermediario religioso o espiritual, por así decirlo. Yo uso esta expresión con toda seriedad y sin querer hablar a la ligera de los oficios sacerdotales, que han jugado un papel importante en la historia de la raza. Los sacerdotes, al no estar ocupados con la guerra o la agricultura, y debido a que su apoyo era aportado por la gente, encontraron mucho tiempo para pensar. Un privilegio algo raro en los primeros días e incluso en estos tiempos para el caso. Y así surgió gradualmente en todos los pueblos una casta sacerdotal que poseía la mayor parte de la inteligencia de la raza. Estos sacerdotes pronto comenzaron a reconocer la importancia del poder de la mente y estudiaron sus principios y leyes de funcionamiento subyacentes. Esto por supuesto les dio un control adicional sobre la gente y un poder sobre ellos. No parece haber ninguna duda de que incluso en los primeros días de la raza, la casta sacerdotal poseía un conocimiento muy amplio de las leyes y la práctica de la mentalización dinámica. Hoy en día, en el corazón de África por ejemplo, aún podemos encontrar a los hombres vudú, o magos, o curanderos, muy versados en la aplicación del poder de la mente. También era conocido entre los primeros indios americanos, aunque muchos parecen haber perdido su conocimiento, excepto en unos pocos casos. El poder del sacerdocio entre las razas primitivas se basa casi por completo en alguna forma de actividad mental dinámica, y a medida que vemos a la raza ascender en la escala, también vemos a los sacerdotes mostrando un conocimiento más amplio y completo del tema en cuestión. La historia de las razas orientales muestra que durante miles de años han poseído un conocimiento completo del funcionamiento del poder mental. En las historias ilustradas de los egipcios, cuyas huellas aparecen en sus templos en ruinas y otros edificios, vemos que entendieron perfectamente el arte. En la antigua Persia y Caldea, el arte alcanzó grandes alturas. De hecho, entre todas las antiguas razas avanzadas de la humanidad, encontramos un lugar importante que se le da al tema que tenemos ante nosotros. Entre los misterios antiguos y las diversas ceremonias de los templos de las primeras razas, vemos muchos ejemplos del uso de este poder. Detrás de los ritos y ceremonias siempre estuvieron el principio y la aplicación subyacentes. En el uso temprano de la fuerza, su empleo fue en gran parte en la línea de curación. Pero todavía leemos en las páginas de la historia temprana de muchos casos de fascinación mental, pura y simple. Lo que luego se llamó mesmerismo, hipnotismo, era bien conocido por los antiguos y, de hecho, algunos de los resultados registrados que nos llegan del pasado, nunca han sido igualados por los experimentos modernos. La historia antigua está llena de ejemplos del funcionamiento de la mentalidad dinámica entre la gente de los primeros días. Se cuenta que Julio César, siendo bastante joven, se enamoró de piratas cerca de la isla de Rodas, quienes capturaron su barco y lo tomaron prisionero. Lo retuvieron durante varias semanas, mientras esperaban que sus familiares recaudaran el dinero del rescate. Plutarco escribe que mientras el joven César era cautivo de los piratas, afirmó su dominio sobre ellos, hasta tal punto que parecía un gobernante más que un prisionero. Cuando quería descansar o dormir, les prohibía hacer ruido y ellos le obedecían sin rechistar. Abusó de ellos, y les dio órdenes como sirvientes, y no parecían capaces de desobedecerlo. No vaciló en amenazarlos de muerte cuando recuperara su libertad, y ellos no lo resintieron, y luego cumplió sus amenazas. Se relata de Alcibiades, el ateniense, que una vez hizo una apuesta ingeniosa a algunos de los jóvenes nobles atenienses, que golpearía públicamente las orejas de Hipónicos, un ciudadano venerable y muy respetado. No solo apostó a que haría esto, sino que también afirmó que luego obligaría al anciano a darle a su hija favorita en matrimonio. Al día siguiente, cuando salió Hipónicos, Alcibiades se acercó a él y le dio una palmada sonora en las orejas. El anciano parecía aturdido y desconcertado, y se retiró a su casa. Se produjo una gran protesta pública, y el joven parecía probable que fuera víctima de la indignación de los ciudadanos. Pero al día siguiente, Alcibiades se dirigió a la casa de Hipónicos, y después de fingir desnudar la espalda para castigar, logró inducir en el anciano un sentimiento de buen humor y alegría, y obtuvo su perdón y buena voluntad, aumentando esta última. Todos los días a partir de entonces, hasta que finalmente se volvió tan devoto del joven, que le ofreció la mano de su hija en matrimonio, que fue aceptada. Cualquiera que esté familiarizado con el carácter registrado de los atenienses, se dará cuenta de lo maravilloso que fue este acontecimiento. Fue una exhibición sorprendente de mentalización dinámica, sin lugar a dudas. Todos los grandes generales de la historia han poseído esta cualidad. César, Alejandro Magno, Napoleón, Federico el Grande y el guerrero místico moderno, el general Gordon, Napoleón, manejaron a sus hombres de una manera misteriosa y maravillosa, de modo que sus tropas los adoraron como casi dioses, y fueron a la muerte voluntariamente y con alegría. El único caso de Napoleón, cuando regresó de Elba y se enfrentó al ejército Borbón, debería satisfacer a cualquiera de la posesión del mayor poder dinámico por parte de este hombre maravilloso. Recuerda que las tropas estaban preparadas para enfrentarse a Napoleón, con sus mosquetes apuntando a su pecho en obediencia a la orden a punta. Napoleón, que iba a pie, marchó deliberadamente hacia las tropas, con paso mesurado, mirándolas directamente a los ojos. Entonces los oficiales gritaron, fuego. Un solo disparo habría matado a Napoleón y habría aportado al que lo disparó una fortuna del rey Borbón. Pero ningún hombre obedeció la orden. Tan completamente estaban bajo el hechizo de la fascinación de Napoleón. En lugar de disparar, arrojaron sus armas y corrieron alegremente hacia el corzo, gritando, ¡Vive el emperador! Sus oficiales huyeron, y Napoleón, colocándose a la cabeza de las tropas, marchó hacia París. Otras tropas acudieron en masa a su estandarte en cada punto donde los enfrentó, aunque habían sido enviados para capturarlo o matarlo. Cuando llegaron a las puertas de París, estaba a la cabeza de un inmenso ejército. La fascinación manifestada por este hombre fue uno de los casos más marcados de su posición de los que tenemos en constancia. Y parece perdurar hasta el día de hoy, casi un siglo después de su muerte. La sola mención de su nombre hace que la sangre se estremezca. Todos los grandes líderes de la humanidad, estadistas, oradores y políticos, tienen el poder de lamentación dinámica desarrollado en un grado considerable. Si alguna vez ha tenido contacto con una persona de esta clase, siempre recordará la impresión que le causó. Toda persona que conoció a James G. Blaine recordará su magnetismo personal del que tanto se habló durante su vida. Cualquiera que haya escuchado el famoso discurso de J. Brian en la conversación de Chicago, la que hizo uso de la famosa expresión, no presionará sobre la frente del laborismo la corona de espinas. No crucificarás a la humanidad en una cruz de oro. No necesita más pruebas de la realidad de la mentalización dinámica. Brian era casi un desconocido para la mayoría de los delegados y no pensaron en nominarlo. Pero su magnetismo fue tan grande, que barrió la conversación como un poderoso maremoto, llevándose todo lo que tenía delante. Y Brian fue llevado por el salón sobre los hombros de los delegados, quienes luego lo nombraron su candidato a presidente. Y, aunque derrotado dos veces, este hombre aún poseía una fascinación maravillosa sobre cientos de miles de personas en este país, que se unirían a su estándar en cualquier momento que él hiciera sonar la llamada. Henry Ward Becher, en la gran reunión de Inglaterra, manifestó el mismo poder. Toda la reunión fue en su contra, y ahogó sus palabras con gritos y otros ruidos. Pero Becher los miró directamente a los ojos, y poco a poco los intimidó para que se sometieran, y llevó la reunión por asalto. No era más que un hombre que se enfrentaba a miles de hombres hostiles hacia él. Pero el hombre soltero ganó por su voluntad dinámica. No eran sólo las palabras en estos casos. Era el poder mental detrás de las palabras. ¿Alguien puede dudar de la existencia de la fuerza sutil del poder de la mente en los casos que acabamos de relatar? Había poder de la mente detrás de las palabras. Sin eso, habría fallado. Individualidad dinámica. Con el fin de ilustrar las cualidades personales de la persona dinámicamente positiva, siguiendo las líneas de influencia personal, procederé a describir estas cualidades como existentes en una persona, a la que llamaré el individuo dinámico. Consideremos a este hombre como un individuo realmente existente en nuestro tratamiento de él. Debes esforzarte por imaginarlo de esta manera, para que puedas comprender sus cualidades. Es un hombre muy positivo magnéticamente. Uno de los ejemplos de un hombre de negocio es fuerte y enérgico, que está constantemente conociendo gente y teniendo relaciones con ellos. ¿Cómo actúa, habla, mira, se mueve y se comporta un hombre así? Vamos a ver. En primer lugar, consideremos su apariencia. Puede ser alto o bajo, oscuro o claro, robusto o delgado. Estas cosas no cuentan. Pero fíjese en esto, que no importa cuál de las características que acabo de mencionar posea o carezca, tiene un cierto aire que todos pueden reconocer, una vez que lo hayan visto en cualquiera. Notemos este aire con cuidado porque puede darnos una vista. La característica principal de este aire del individuo dinámico es su sugerencia de confianza en sí mismo y audacia. Nuestro hombre parece tener la certeza de un poder y una fuerza internos a su alrededor. Una conciencia tranquila, contenida y equilibrada de fuerza y confianza en sí mismo. Nuestro hombre parece sentir que hay algo en él, que le da una fuerza y una firmeza desconocidas para la mayoría de la gente. Cada uno de estos hombres tiene esta conciencia interior. Y les diré cuál es. Como dije en el primer capítulo, existe en la naturaleza un principio mental dinámico universal. En este principio cada individuo es un centro de poder. Este principio dinámico en sus manifestaciones externas de un polo de su energía, al menos, se asemeja a una voluntad universal. Es decir, si bien no se puede conocer su naturaleza interna, en el aspecto externo de uno de sus polos de energía se asemeja a una voluntad universal que opera en todas partes. Y entonces estamos justificados al pensar en ello como fuerza de voluntad universal. Cuanto más positivo se vuelve un hombre en la mentalidad dinámica, más se acerca a esa voluntad universal. Y cuanto más cerca está de esta voluntad universal, más positivo se vuelve. Es un caso de acción y reacción. Al que tiene se le dará, se aplica en este caso. La cualidad de positividad dinámica atrae a uno hacia la voluntad universal y la cercanía a esta voluntad hace que uno sea cada vez más positivo. Pero hay que señalar esto en relación con esta verdad. Cuando un hombre siente la sensación de poder que proviene de una relación mental con la voluntad universal y permite que la energía fluya a través de él y se manifieste en sus actos. Tiene una reserva de fuerza de voluntad detrás de él que es inagotable y nunca fallará. Pero sí, en su vanidad que surge de alguna acción exitosa. Comienza a pensar que el poder se debe a alguna fuerza personal. Entonces se vuelve engreído y el orgullo de la personalidad crece en él. Aquí es donde comete su error. Mediante esta visión personal de la materia, se aparta de la voluntad universal, y limita su fuerza a la parte que está encerrada en su propia mente, inducida allí por la voluntad del universo. Tal persona se separa de la fuente de poder y pone una barrera entre él y el suministro universal. Estoy de acuerdo con las enseñanzas internas de las grandes escuelas de ocultismo y estas enseñanzas concuerdan perfectamente con las últimas teorías de la ciencia moderna. Hay un gran océano de voluntad universal, en el que no somos más que centros de actividad, y si nos abrimos al poder y la voluntad contenidos en él, tendremos una reserva inagotable de poder al que recurrir. Detengámonos un momento y veamos qué fuerzas se combinan en este centro mental activo. En primer lugar, vemos que el aspecto dual del poder de la mente se manifiesta siempre, lo que hemos llamado fuerza del deseo y lo que hemos llamado fuerza de voluntad, aparecen como los dos polos mentales. Usted lo sabe bien, porque ha estudiado los capítulos anteriores en los que resalta e ilustra este punto, pero aquí hay un aspecto del asunto que no mencioné en esos capítulos. Me refiero a la semejanza de las dos fases del poder de la mente, fuerza de deseo y fuerza de voluntad a los fenómenos físicos del magnetismo y la electricidad respectivamente. La fuerza del deseo como el magnetismo se manifiesta en un poder de dibujo, tracción y atracción, mientras que la fuerza de voluntad como la electricidad se manifiesta en una fuerza impulsora. La fuerza del deseo como el magnetismo tienden a atraer las cosas hacia adentro y hacia sí, mientras que la fuerza de voluntad como la electricidad tiende a empujar las cosas hacia afuera y lejos de sí misma. Esta manifestación dual de energía se ve a través de la naturaleza en todas sus múltiples formas y condiciones. Siempre existe la atracción hacia un centro y siempre existe el empuje hacia afuera desde el centro, y esta ley se manifiesta tanto en el plano mental como en el plano físico. Hemos escuchado que muchas personas son magnéticas, es decir, que tienen el poder de atraer personas hacia ellas, pero esa es simplemente una fase de la operación de la mentalidad dinámica. No escuchamos mucho acerca de que las personas sean eléctricas y sin embargo el término es tan apropiado y aplicable como el término magnético. Las personas eléctricas son aquellas en las que la fuerza de voluntad está fuertemente desarrollada y manifiesta. Estas personas persiguen a los demás y los obligan a hacer cosas. Son los hombres y mujeres activos, enérgicos y contundentes que están detrás de las cosas y las empujan. Todos los grandes líderes poseen esta fase de energía en un grado marcado. La mera mención del asunto le hará pensar en casos de personas que poseen electricidad mental. Hay personas que son capaces de hacer que la multitud que los rodea cumpla sus órdenes. Se ve que estas personas poseen un poder extraño, pero muy pocos lo tienen. Es completamente diferente que la personalidad fascinante, seductora, encantadora y atractiva de la persona magnética, ya que fuerce y compele por puro carácter y voluntad, en lugar de atraer y atraer. Verás por qué he hablado de estas dos fases como masculina y femenina respectivamente, cuando consideras sus diferentes formas de manifestación. Pero si bien ambas formas de poder, la magnética y la eléctrica, tienen sus puntos fuertes y sus ventajas, sostengo que el individuo altamente desarrollado debe tener ambas fases altamente desarrolladas. En resumen, en lugar de ser simplemente muy magnético por un lado o muy eléctrico por el otro, la persona ideal debe ser electromagnética. En otras palabras, debe tener ambos lados de su mentativa energía altamente desarrollada y en pleno funcionamiento. De esta manera, es capaz de manifestar una influencia combinada que lo convertirá en un gigante de mentalidad dinámica. Una persona dinámica. Aconsejaría a todos que deseen convertirse en individuos dinámicos, que cultiven la imagen mental de una voluntad universal. Piensen en ella como un gran océano de fuerza de voluntad, en el que bien se mueven y existen. Siéntete en contacto con él. Piensa en tu relación con él constantemente y encontrarás que tu mente se abrirá gradualmente para admitir la influencia de su poder. Y cuando aprenda a conocer la verdadera fuente de poder, entonces ya no se engañará a sí mismo e intentará cortar el flujo de la voluntad universal, erigiendo mezquinas barreras personales de vanidad. Esta conciencia interna del individuo dinámico, especialmente si comprende su verdadera naturaleza. Reaccionará sobre los modales y apariencias personales de un hombre o una mujer y hará que se manifieste en él ese aire tranquilo, sereno y positivo de poder, voluntad y fuerza que siempre poseen los grandes líderes de la humanidad. Y ese aire es en sí mismo una sugerencia poderosa para los demás, porque el mundo ha aprendido a asociarlo con el poder y la capacidad. Así como el sentimiento se manifiesta en la acción, la acción externa tenderá a inducir el sentimiento interno como les he dicho. Si se esfuerza por imitar y reproducir el porte exterior, los modales, el aire y el comportamiento de este individuo dinámico, habrá dado un paso hacia la inducción de un estado mental correspondiente en usted mismo. Pero no se quede satisfecho con esto. Vaya directo al manantial y reciba su poder directamente de la voluntad universal. Pero hay algo más en el individuo dinámico que es diferente del poder de voluntad. La voluntad es una fuerza fría, aguda, poderosa, desprovista de color. Es como una gran fuerza natural desprovista de sentimiento o emoción, aunque actúa en respuesta a ella. ¿Qué otra gran fuerza se está manifestando con poder en nuestro individuo dinámico? Fuerza del deseo. Sí, esa es la otra gran fuerza dentro de él, la fuerza del deseo. No importa qué tan fuerte sea la voluntad de un hombre, aunque tenga el contacto más cercano con la voluntad universal. No logrará nada a menos que esté poseído por un deseo desarrollado. Veamos qué es esta fuerza del deseo. El poder de la mente universal parece ser un algo fuerte, que contiene en su interior toda la fuerza y energía que existe. No parece tener los atributos de la personalidad, excepto cuando se manifiesta en mentes personales o centro de poder. Cuando un centro personal o mente personal se establece en lo universal, entonces parece surgir a la manifestación un deseo creativo, que impulsa constantemente hacia la expresión externa. Esta fuerza del deseo se ve a través de la naturaleza en todas sus formas, y es inherente a todo lo que llamamos energía vital, es decir, la energía que impulsa la construcción de formas. Esta fuerza del deseo hace que la semilla brote y la planta crezca, la célula se multiplique y las formas superiores evolucionen desde las inferiores. Es la esencia de la gran energía de vida creativa siempre manifestada en la naturaleza. Es esencialmente un principio femenino, y está constantemente deseando dar a luz, crear. Mueve la voluntad a la acción y nunca se satisface a menos que esté realizando un trabajo creativo, mental o físico. Ahora bien, hay personas que parecen poseer muy poco de esa fuerza del deseo, excepto en el plano físico. Su plano mental manifiesta muy poco de esta fuerza y, en consecuencia, logran poco o nada del trabajo del mundo y simplemente cumplen los deseos de los demás. Pero hay otros que tienen esta fuerza manifestada con más fuerza dentro de ellos. Están poseídos de una fuerza anhelante y deseante que los impulsa a hacer cosas, es decir, los llena de deseos ardientes a lo largo de las líneas mentales de la creación, que siempre claman por satisfacción. Los hombres y mujeres fuertes del mundo tienen esta fuerza del deseo altamente desarrollada, y su esfuerzo por expresarse es lo que hace que estas personas logren cosas. Ahora no te confundas. Este deseo no siempre va en la dirección de poseer cosas, sino más bien en la dirección de hacer cosas. Es cierto que cuando los deseos de uno están en línea de acumulación, la fuerza se desviará en esa dirección, pero puede ser menos en este sentido, y en ese caso la acumulación será un mero incidente del hacer. Nuestro individuo dinámico tiene una gran cantidad de fuerza del deseo dentro de él. Él quiere hacer ciertas cosas, y las quiere mucho. Desea lograr ciertos fines, y el deseo se convierte en una fuerza ardiente y resplandeciente que despierta los deseos en quienes lo rodean, y al mismo tiempo incita a su propia voluntad a la acción. Su fuerza del deseo se combina con su voluntad, y se logran cosas maravillosas. Cuando entras en contacto con una persona de intenso deseo, puedes sentir bastante fuerza que emana de ella. Nuestro individuo dinámico ha aprendido a concentrar su fuerza de deseo. Cuando quiere una cosa en particular, se olvida de las cosas menores, y enfoca su deseo en la cosa particular que él anhela, y así la atrae hacia él con intensa energía. La voluntad impulsa fuerza, impulsa y obliga con un empujón. La fuerza del deseo atrae, induce, tira hacia uno con un tirón irresistible. Cuando nuestro individuo dinámico se encuentra con usted y quiere que haga algo, puede sentir el tirón de su fuerza del deseo, atrayéndolo, persuadiéndolo, induciéndolo, y atrayéndolo hacia él y sus objetos. Quien desea hacer cosas debe mantener encendida la llama de su deseo. Debe verter continuamente sobre él el aceite de la sugestión y colocar ante él las diapositivas de las imágenes mentales de la cosa deseada. Si estudias a la persona de fuerte deseo, verás que atrae hacia ella todo lo que quiere. Tiene un tirón sobre las cosas y no deja nada sin hacer en la dirección de su deseo. Está hambrienta y sedienta de deseo, y busca satisfacción donde quiera que la encuentre, y su ingenio se agudiza por la intensidad del deseo, y atrae a la gente hacia ella por el poder mismo de la fuerza del deseo. Descubrirá que la gente caerá instintivamente en las sugerencias e impulsos de la persona de deseos fuertes. Las personas por regla general son atraídas en lugar de empujadas o forzadas a algo. La fuerza seductora, atrayente, encantadora y fascinante de las personas es la fuerza del deseo, no la fuerza de voluntad. Sí, de nuevo les digo que el que tenga éxito debe por necesidad mantener el fuego del deseo ardiendo brillante y feroz, de lo contrario no despertará en acción su propia voluntad, ni despertará el deseo en otros. Hablamos mucho sobre la fuerza de la voluntad y su posesión, pero la mayoría de las personas fracasan porque no desean las cosas con suficiente fuerza. Deben querer las cosas de la peor manera, y luego lo inclinarán todo para conseguirlas. Esto es cierto tanto en el caso de los buenos como de los malos deseos. La ley es la misma en ambos casos, y opera en la misma línea. Conocemos las desastrosas consecuencias que acarrea la posesión de los malos deseos, y hemos visto muchos casos del daño causado a otros a causa de ello. Pero, ¿alguna vez te detuviste a pensar que el mismo grado e intensidad de deseo orientado en la dirección correcta lograría maravillas de buenas obras? Si pones en tus planes de logro y aspiración adecuados el mismo grado de energía que el hombre malvado pone en sus planes de gratificación egoísta, podrás superar montañas de dificultades. Esta fuerza del deseo en el individuo dinámico es la que nos hace sentir, quiero esto y lo voy a tener. Conoces el sentimiento si has entrado en contacto con personas fuertes, y atraen a los suyos mediante el ejercicio de estas fuerzas elementales de la naturaleza. Aprenden que al atraer mentalmente hacia ellos mismos un suministro de la energía universal, pueden transformarla en fuerza de deseo, así como en fuerza de voluntad. El polo emotivo está cargado, así como el polo emotivo. Ambos obtienen de la misma fuente, y ambos tienen una fuente constante de suministro, y ambos pueden manifestar un grado maravilloso de esta energía transformadora en forma de fuerza de voluntad y fuerza de deseo. En nuestro individuo dinámico, ambos polos están completamente cargados y en funcionamiento activo. Ya he dicho bastante sobre la teoría del individuo dinámico. Le pediré que escuche varias veces lo que he dicho anteriormente. De hecho, vuelva a escucharlo hasta que lo comprenda completamente. Y luego, te llevaré al trabajo práctico y ejercicios calculados para desarrollar en ti las cualidades de ese individuo, dando por sentado que ha conseguido cuidadosamente lo que acabo de decir. Le pediré que realice los siguientes ejercicios. Ejercicio número 1. Para darse cuenta de la realidad de la afirmación de que usted es un centro de poder mental, primero debe entrar en la comprensión de la existencia de un gran océano del poder mental mismo. No pase por alto esto a la ligera, porque es lo más importante. Debes comenzar a crear una imagen mental del universo como un gran océano de poder mental viviente, vibrando con vida, fuerza y poder. Esfuércese por hacer que esta imagen mental sea tan clara que pueda verla con el ojo de su mente, y hasta que se convierta en una realidad para usted. Imagínese a sí mismo como solo en el universo, y rodeado por todos lados por un mar de energía o poder vibrante y palpitante. Vea que el poder está encerrado en ese océano, y que el océano existe en todas partes. Aparta de tu campo mental a todas las demás personas, cosas o condiciones. Imagínese a sí mismo como solo en el gran océano de poder. Debes practicar con frecuencia esta imagen mental hasta que pueda visualizarla con claridad. Esto no significa que tenga que verlo realmente tal como ve su móvil o su ordenador, pero que debería poder sentirlo realmente, y comenzará a comprender lo que quiero decir después de haber practicado esto un poco. Este gran océano de poder mental debe volverse real para ti, y debes practicar hasta que lo sea. La importancia del ejercicio anterior puede entenderse cuando te digo que te será imposible manifestar más de un grado moderado de poder, hasta que seas capaz de realizarte como un centro real. Y será imposible para usted darse cuenta de sí mismo como tal centro, hasta que se dé cuenta de la existencia del océano de poder mismo. Porque, ¿cómo puedes pensar en ti mismo como un centro de poder, en un océano de poder, hasta que te das cuenta de la existencia del océano mismo? El océano universal de poder mental contiene en sí mismo todo el poder mental, la fuerza y la energía que hay. Es la fuente de la que surgen todas las formas de energía. Está lleno de un número infinito de diminutos centros de energía, de los cuales tú eres uno. Y en la medida en que recurras a él para obtener fuerza, recibirás fuerza, por todos los medios. Esfuércese por visualizar claramente este gran océano de poder mental, porque es la fuente de toda la fuerza con la que está lleno y que espera adquirir. Entren en esta gran comprensión, amigos, porque es el primer paso hacia el poder. EJERCICIO NÚMERO 2 El segundo ejercicio, que tenderá a incrementar su vibración como centro de poder, es el siguiente. Imagínese claramente como un centro de poder en el océano mentativo. Mientras ve el océano a todos sus lados, debe verse a sí mismo como el centro del mismo. No se asuste con esta idea, porque está basada en la verdad. La enseñanza oculta más elevada nos informa que el gran océano mentativo tiene su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna. Es decir, que siendo infinito en el espacio, no hay un punto finito que sea realmente su centro, y sin embargo, por otro lado, cada punto de actividad puede llamarse su centro. Extendiéndose en todas direcciones infinitas, su circunferencia es inexistente. Por lo tanto, ciertamente está justificado que se considere a sí mismo como un centro del océano del poder mental. Cada individuo dinámico está al centro, y cada uno tiene su mundo dando vueltas y girando a su alrededor. Algunos tienen un mundo pequeño y otros poderoso. Hay centros tan poderosos y exaltados que la mente humana no puede captar su importancia. Pero incluso el punto más diminuto de actividad es un centro en sí mismo, así que no lo dudes. Pero comienza a formarte una imagen mental de ti mismo como centro de poder. Practica este ejercicio hasta que puedas sentirse claramente como un centro de poder. Debes aprender a pensar en ti mismo como un punto focal de fuerza en el gran océano del poder mental. Así como el gran cuerpo de electricidad se manifiesta en pequeños puntos de actividad. El poder de la mente se expresa en ti, que eres un punto de actividad en sí mismo, al instarlo a perfeccionarse en esta comprensión. Quisiera recalcarle el hecho conocido por todos los ocultistas avanzados, que, en la medida de su comprensión de esta poderosa cualidad del ego, será la medida del poder que posee. Todos los hombres fuertes de nuestro tiempo y de todas las edades han tenido esta comprensión, intuitiva o instintivamente. Es decir, aunque no hayan conocido la filosofía o la ciencia de la materia, han sentido esta sensación del poder del ego en sí mismos, lo que les dio la confianza para hacer las cosas y la fuerza de la voluntad, y la fuerza del deseo para llevarlas a cabo con sus compromisos. Es este sentimiento de la fuerza inherente lo que hace que las personas sean fuertes, exitosas y positivos. Y este sentimiento y realización puede desarrollarse y desplegarse dentro de cualquier persona, siempre que lo desee lo suficiente. Mediante el ejercicio de su deseo y voluntad, puede construir esta comprensión del poder, y en la construcción llegará a usted una corriente de deseo y voluntad en constante aumento. En la medida de su expresión, estará a la medida de su impresión de la fuente de toda impresión positiva. EJERCICIO NÚMERO 3 El tercer ejercicio consiste en la comprensión de la naturaleza del poder. Esta fuerza, energía o poder con el que estás siendo llenado y que ahora estás atrayendo hacia tu centro, consiste en la manifestación eléctrica de la fuerza de la voluntad y la manifestación magnética de la fuerza del deseo. Estos dos constituyen las fases duales de una fuerza, el poder de la mente, y por lo tanto, debes comenzar a darte cuenta de que estas cualidades están dentro de ti para que puedas expresarlas y así obtener el poder adicional y aumentado que llega a aquellos que las expresan. Debes comenzar a darte cuenta de que tienes una voluntad que es capaz de imprimirse en las cosas, personas y circunstancias de tu mundo, y debes comenzar a darte cuenta de que tienes un deseo que atrae hacia ti las cosas, las personas y las circunstancias de tu vida en tu mundo, y que de hecho, atrae hacia ti el mismo material del que está hecho tu mundo. Cuando te des cuenta de esta fuerza dual dentro de ti, comenzará a expresarse automáticamente. El acto de la realización hace que la maquinaria mental comience a funcionar sin problemas y con eficacia, por lo tanto, imagínese esta fuerza dual dentro de usted. Considérese influyendo y actuando sobre el mundo que le rodea. Mírate a ti mismo como un poder en la tierra, y también mírate a ti mismo como una fuerza atrayente, atrayendo hacia ti lo que necesitas y quieres consciente e inconscientemente. Imagínese como un individuo dinámico. Eres un centro de poder. Eres dinámico porque posees la voluntad eléctrica y el deseo magnético, los polos gemelos del poder mental. Lleva contigo este pensamiento constantemente, y repítelo a menudo para ti mismo, y encontrarás en él una fuente de poder. Encontrarás el poder vertiéndose en ti cuando lo digas y lo pienses. Cuando se sienta débil, o cuando sienta la necesidad de poder adicional, utilice esta declaración de poder. Soy dinámico. Soy dinámico. Y cuando lo dice o lo piensa, debe imaginarse a sí mismo lo que quiere decir con la afirmación. De ahí la importancia de saber exactamente lo que se quiere decir. No pase por alto esta declaración de poder como poco importante, pero pruébela en la práctica y se dará cuenta de la batería de poder en que se ha convertido. Los que te rodean pronto se darán cuenta de una nueva sensación de poder dentro de ti. Guarde esta declaración de poder para usted. No invite al ridículo de quienes te rodean diciéndoles la fuente de tu poder. No se preocupe por ellos. Entenderán sin que se lo digan, y si no lo cuentan todo en el mundo, no se lo dejaría claro. Haga su propia fila y ocúpese de sus propios asuntos. Y deje que ellos hagan lo mismo. Nadie puede construir su individualidad excepto desde dentro. Y cada uno debe trabajar en su propia salvación y subir la escalera del logro por sí mismo. Y cuanto antes la gente aprenda esto, mejor será para todos. No seas más esbelto o inclinado. No se apoye en nadie más y no permita que nadie se apoye en usted. Ha habido demasiado de este tonto asunto de vivir la vida de otras personas para ellos, o dejar que otras personas vivan tu vida por ti. Cada hombre o mujer debe convertirse en un individuo dinámico mediante su propio trabajo y su propia vida. No existe la individualidad vicaria. No tenga miedo de afirmar el yo, de reclamar su herencia legítima y su derecho de nacimiento de ser un individuo dinámico y no un parásito. Y no tenga miedo de sacudirse y cortar a las personas parásitas que han obstaculizado su propio desarrollo hacia la individualidad. Deja que los parásitos echen raíces en la tierra, tal como lo han hecho. Que echen sus raíces en el gran cuerpo de fuerza y poder en lugar de en el cuerpo mental de otra persona. Déjeles que se alimenten de segunda mano y aprendan a sacar de la primera fuente. Esta es la única forma, y la falta de conocimiento de ella está llenando el mundo de debiluchos en lugar de individuos dinámicos. Por ejemplo, al considerar las cualidades que componen a la persona en quien es probable que la mentación dinámica se desarrolle fuertemente, puedo mencionar lo siguiente. Primero, bienestar físico. Porque hay una cierta fuerza en un hombre o una mujer que goza de una salud fuerte y robusta, que debe tenerse en cuenta. Es cierto que algunas personas no bien físicamente, enfermas, han ejercido fuertes poderes. Pero esto fue a pesar de su falta de salud física y debido a una fuerte voluntad que les permitió superar incluso este obstáculo. Pero en igualdad de condiciones, hay un poder en una persona fuerte, sana y vigorosa que se hace sentir. Segundo, creencia en uno mismo. Porque sin esto nadie manifiesta positividad. Cree en tu propio poder y habilidad e impresionarás a los demás con la misma creencia. La confianza es contagiosa. Cultiva el yo puedo y lo haré. Tercero, equilibrio. Porque la persona tranquila, equilibrada e imperturbable, tiene una enorme ventaja sobre el que carece de estas cualidades. La persona que se enfrenta a cualquier emergencia sin perder la cabeza, tiene algo en ella que la hace admirar como un líder natural. Tiene una de las cualidades de la positividad. Cultiva este estado de ánimo tranquilo y magistral. Cuarto, audacia. Porque el miedo es la emoción más negativa en la humanidad. La intrepidez es una de las cualidades más positivas, así como el miedo es la más negativa. Cultiva el me atrevo. Lo hago. Quinto, concentración. Porque esta unidireccionalidad enfoca la fuerza de voluntad sobre el objeto. Haz una cosa a la vez y hazlo con todo el poder que hay en ti. Sexto, fijación de propósito. Porque debe aprender a saber lo que quiere hacer y luego ceñirse a ello hasta que esté hecho. Cultive la cualidad bulldog. Es necesaria. A aquellos que reconocen la necesidad de las antes mencionadas cualidades, pero que carecen de ellas, recomendaría el estudio cuidadoso y la aplicación decidida de los principios enunciados en los capítulos de este audio titulados ARQUITECTURA MENTAL. TRANSFORMARSE UNO MISMO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MENTE RESPECTIVAMENTE. ATMOSFERA MENTAL. Nuestro individuo dinámico se coloca en una actitud receptiva sólo hacia la gran voluntad universal y en una actitud positiva hacia todo lo demás. De esta manera, realmente se convierte en un centro de poder sumamente activo que se manifiesta a todos aquellos con quienes entra en contacto. Puede que no se dé cuenta de lo que está haciendo y que no sepa nada de la verdad aquí expresada, pero aún así, siente que está en contacto con algo, que lo ayude y lo asiste y que le da fuerza dinámica. Puede hablar de su suerte o de su estrella de la suerte, o puede creer secretamente que la providencia lo favorece especialmente. Esta es una creencia secreta de la mayoría de las personas de éxito, pero el hecho es que toda persona positiva y exitosa siente, debajo de todo, que tiene algo detrás de ella. Y esta creencia toma forma en la acción y le hace manifestar ese aire de calma, poder positivo y confianza en sí misma que se nota en tales personas en todos los casos. Verá fácilmente por qué se le ha dicho que las atmósferas personales de los individuos dependen del carácter de sus actos mentales y son el resultado de las corrientes mentales que emanan de ellas. Cada persona tiene su propia aura mental o cuerpo de energía mental radiante que fluye de ellas en todas direcciones. Estas atmósferas mentales afectan a las personas con las que uno entra en contacto. Conoces personas que parecen llevar consigo una atmósfera de sentimiento que afecta a una habitación llena de gente o incluso a un edificio. Esta atmósfera puede tener un efecto positivo o negativo, es decir, estimulante o deprimente. Todas estas cosas surgen de la forma que he mencionado. Se cuenta que Richelle, la gran actriz francesa, que aunque no era hermosa ni de forma ni de rostro, aún tenía ese indescriptible encanto de personalidad que hacía que todos la consideraran una mujer hermosa. Tan grande era su fascinante encanto. Lo que muchos llaman magnetismo personal, a diferencia de la fuerza personal, consiste en esta atmósfera mental o una energía mental radiante que induce en todo su campo un sentimiento de emoción o vibración similar. El encanto de la persona fascinante se explica de la misma manera. Todo es cuestión de las corrientes mentales que inducen sentimientos en los demás. El poder llamado fascinación, que se ha conocido en todos los tiempos y países, surge de la misma causa. Opera por las fuertes corrientes mentales que brotan de la mente de uno e inducen estados mentales en otros. La fuerza mental que emana de cada individuo crea una atmósfera mental a su alrededor, que a menudo se extiende a una distancia considerable de su cuerpo, especialmente en el caso de individuos fuertes, cuya atmósfera mental se siente cuando entran en una habitación o lugar público. Las personas cuya personalidad es más débil, tienen una atmósfera mental que se extiende sólo a unos centímetros de sus cuerpos y que es apenas perceptible para quienes entran en contacto con ellas. El hombre o la mujer que siente un individuo dinámico, lleva consigo un aura de atmósfera mental de fuerza positiva que es claramente sentida por quienes entran en contacto con él o ella. La gente dice de una persona así, que tiene algo en él o en ella, que los impresiona, pero que no logran entender. Valdrá la pena que estudies esta atmósfera mental de algún hombre o mujer fuerte con el que entres en contacto porque ahora que tienes el secreto del asunto, puedes aprender algunas lecciones valiosas de ellos. No puedo decirte muy bien este aire, porque a menos que hayas conocido a un hombre o una mujer de esta clase, no lo entenderás. Pero es algo muy diferente del aire pomposo, autosuficiente, engreído y quisquilloso que manifiestan los imitadores baratos de estas grandes personas. El individuo dinámico no le dice cuán grande, inteligente o importante es, lo deja para sus imitadores baratos, te hace sentir su fuerza por sus mismos modales y atmósfera. Sin decir una palabra, tiene ese algo sobre él o ella, que la gente nota y que maravilla, y ese algo proviene de su relación consciente o inconsciente con la voluntad universal. El pequeño que se cree uno de los grandes, cree que su fuerza viene de su personalidad, y tarde o temprano tropieza por este error. Pero los verdaderos grandes de la vida lo saben mejor. Puede que no lo entiendan todo, pero de alguna manera sienten que hay un algo detrás de ellos del que pueden sacar fuerza y poder, y al creer esto, están llenos de coraje y audacia e irradian su poder por todos lados. Pueden hablar de su estrella de la suerte o providencia especial, o bien creerse especialmente favorecidos por Dios. Pero no importa cuáles sean sus interpretaciones especiales de este algo, todos reconocen su existencia y confían en él. Y esta convicción y realización les da a los individuos fuertes ese aire de calma, poder positivo y autoconfianza que impresiona a quienes entran en contacto y que forma su atmósfera mental. Y al darles instrucciones en el arte de construir para ustedes mismos una atmósfera mental positiva, no puedo hacer nada mejor que remitirlos a los primeros principios y nuevamente pedirles que se den cuenta de que son un enfoque dinámico, un centro de poder en la gran voluntad universal, que tiene el atributo dual de voluntad poder y deseo fuerza. En resumen, que eres un dínamo viviente. Si logras que esta comprensión se fije firmemente en tu mente, automáticamente crearás para ti una atmósfera mental sumamente positiva que sentirán todos aquellos con quienes entres en contacto. Así que lo primero, lo último y todo el tiempo, construya esta comprensión. Dígase a sí mismo, soy dinámico, soy dinámico. Luego piénsalo, suéñalo, actúalo y por supuesto siempre date cuenta de lo que significa todo esto. Tú eres el canal a través del cual está vertiendo la fuerza de voluntad universal y en el grado en que permitas que la corriente fluya a través de ti, así será el poder que eres capaz de manifestar. Cuando desee manifestar un grado especial de poder, deje esta declaración. Soy dinámico, vivamente en tu mente. Cuando sienta que está siendo abordado por otra persona de fuerte voluntad, a quien no desea que influya en usted, simplemente haga que esta declaración entre en vigencia y realmente verá el efecto que tiene en la otra persona. Sentirá tu fuerte atmósfera mental y dejará de intentar afectarte. E incluso cuando no haya una necesidad especial de hacer una declaración de poder, será bueno que lo mantenga ardiendo dentro de usted, porque al hacerlo, fortalece su comprensión y su atmósfera mental refleja el estado mental interno. Hasta aquí la atmósfera mental general. A medida que avancemos, veremos que el individuo dinámico crea una atmósfera mental especial a su alrededor mediante sus estados mentales, dependiendo de su voluntad o deseo en ese momento. Su voluntad y deseo no sólo afectan directamente a otras personas por medio de corrientes mentales, sino que la inducción mental también la establece la atmósfera mental sin ningún esfuerzo especial de su parte. En este lugar deseo llamar su atención sobre la importancia de mantener siempre su positividad como medio de entrenamiento mental. No se permita volverse negativo con los demás, incluso cuando no se pierda nada al hacerlo, ya que con esta negligencia crea un hábito negativo que le causará problemas para superarlo más tarde. Si una persona entra en tu presencia y parece probable que su personalidad domine la tuya, por supuesto interpone una resistencia mental en ese mismo momento. No es necesario que manifiestes lo mismo en palabras, pues eso te haría ridículo en muchos casos. Tampoco es necesario que le des una expresión física especial a tu estado mental. Simplemente, mire a la persona a los ojos, descuidadamente y sin ningún esfuerzo especial, al mismo tiempo que haga la declaración mental, soy dinámico, y encontrará que su positividad aumentará hasta que sea igual a la de él o ella, y su sentimiento de negatividad desaparecerá. En casos excepcionales, puede agregar mentalmente, soy y estoy más dinámico que tú. Será bueno que practique la creación de atmósferas mentales especiales para establecer el hábito y así facilitar el aprovechamiento del mismo en ocasiones especiales. Se le presentarán oportunidades de todo tipo en la vida cotidiana. La esencia del asunto es rodearte de una aura mental de tal naturaleza, que la gente actúe contigo como tú desees. Algunos ejemplos pueden ayudarlo a tener una idea más clara de lo que quiero decir, por lo que a continuación le doy lo mismo. Conocí a una señora que vive en Chicago, que se quejaba constantemente de que la gente siempre la atropellaba. Dijo que siempre la empujaban fuera de la acera, y la empujaban y golpeaban y volvían a empujar de la manera más molesta. Ella me pidió instrucciones sobre qué pensamiento debería usar para evitar que las personas actuaran así. Respondí que no creía que fuera necesario considerar a los individuos separados en el caso, pero que ella debería tratar a la multitud como un todo por medio de una atmósfera mental protectora. Luego le aconsejé que creara una atmósfera mental en torno a esta declaración. La gente respeta mis derechos. No se me impondrán indebidamente en la calle. Niego el poder de la multitud para imponerme. Y siguió este consejo, y en poco tiempo había creado una atmósfera mental protectora que actuó casi mágicamente sobre la multitud, que se hizo a un lado y le dio el derecho de paso completo en la acera. Simplemente seguiría su camino con calma, serena y tranquila, y la multitud la dejaría en paz. Debo agregar que creo que el problema original surgió de una aversión subconsciente por las multitudes y un rechazo extremo de la gente. El resultado fue que esta aversión actuó casi como el miedo y realmente atrajo hacia ella la interferencia de la gente. A este respecto, quisiera llamar su atención sobre ese remarcable hecho psicológico de que el miedo actúa como fuerza atrayente de forma negativa. Si deseas mucho una cosa, la atraes hacia ti, y si le temes mucho, haces lo mismo. Esta aparente contradicción ha molestado a muchos estudiosos del tema, pero me parece muy claro. Creo que la explicación es que en ambos casos sostiene una imagen mental vivida y la atracción se produce a lo largo de la línea de visualización, que siempre tiende a materializar la imagen mental. Otra señora, también residente en Chicago, se quejó de que los dependientes de los grandes almacenes no la trataban con cortesía, sino que la hacían esperar sin prestarle atención, y de otras formas la trataban como aún fue el pudo. Dijo que no le habría importado tanto si a otras mujeres se las tratara de la misma manera, pero que mientras ella era ignorada, otras recibían la mayor atención. Los dependientes las atendían cortesmente. Le dije que poco a poco había ido construyendo a su alrededor una atmósfera mental de expectativa que había caído en el hábito de esperar ese trato, y en consecuencia había obtenido lo que esperaba. Creo que al principio ella había manifestado un estado de ánimo tímido, humilde, manso, cuando entró en las grandes tiendas, lo cual la intimidó un poco. Y luego, después de que esto le provocó la negligencia de los empleados, que parecen muy dispuestos a limpiarse los pies con los felpudos, empezó a esperar con regularidad el maltrato. No era una cuestión de vestimenta, ni nada por el estilo, porque vestía bien y en realidad conozco mujeres que visten mal y que nunca reciben tal tratamiento. Era simplemente una cuestión de atmósfera mental negativa. Le dije que se preparara y creara una nueva atmósfera mental en torno a esta declaración general. Les agrado a los empleados. Les gusta atenderme. Me prestan toda la atención. Lo hacen porque les agrado y también porque insisto en que es mi derecho. El hechizo funcionó en poco tiempo y ahora la buena dama informa que los empleados no sólo la tratan bien, sino que incluso se toman la molestia de llamar su atención sobre selecciones deseables, ofertas especiales y todo lo demás. La cura fue perfecta. Llamo su atención sobre la declaración anterior. Tenga en cuenta que la primera parte opera según las líneas de fuerza del deseo y la última parte según las líneas de fuerza de voluntad. La declaración de la primera dama mencionada, la que se opuso al hacinamiento en las calles, estaba totalmente en la línea de la fuerza de voluntad. Pido a los estudiantes que estudien y analicen cada uno de estos casos, porque al hacerlo podrán aplicar los principios en los casos que vengan bajo su propia observación y también en sus propios casos. Una vez le sugerí a una señora que se quejaba de que era impopular y que nadie la amaba, que aplicara un método similar. Creo una nueva atmósfera mental a mi alrededor. En la línea de declaración general, gente como yo me encuentra atractiva, me aman y les gusta estar en mi compañía. Este fue un caso de fuerza del deseo puro y simple. Ahora bien, no imaginen ni por un momento que en los casos anteriores y en cientos de otros que conozco personalmente, el resultado deseado se obtuvo simplemente repitiendo, como un loro, las palabras de la declaración. Esta charla sobre el poder de las meras palabras, y todo el resto de esas charlas, me ha cansado mucho. He visto y oído tantas tonterías desde que me familiaricé con ciertas personas que se consideran en el nuevo pensamiento, que no me gusta usar las palabras declaración o afirmación. Estas personas han imaginado que con la mera repetición de palabras podrían obrar milagros. Bah, qué absurdo. A veces colocan campanillas a las oraciones para atraer la atención de los dioses. Otros pegan las oraciones en ruedas hidráulicas, giradas por los arroyos, reclamando así el crédito por una oración en cada giro de la rueda. No, no se rían. Algunos podemos actuar de la misma forma. Has estado haciendo tus declaraciones y afirmaciones con el mismo espíritu, y ahora te sientes decepcionado porque no pasa nada. Por supuesto que no pasa nada, pero ¿cómo podría ser de otra manera? He dicho una y otra vez, y ahora lo repito en otra ocasión, que las palabras en sí mismas no son nada. La verdadera virtud radica en el sentimiento detrás de las palabras. Si no hay sentimiento, no hay resultado. Para obtener los resultados, debe erigir el marco de las palabras y luego construir alrededor de él la estructura del sentimiento, la expectativa y la visualización. Esa es la manera de hacerlo. Las palabras son simplemente el esqueleto. La carne y la sangre son los sentimientos y las visualizaciones materializadas. Las damas mencionadas anteriormente, a quienes he utilizado como casos típicos para ilustrar el principio, no se contentaron con las palabras, porque no les permitiría hacerlo. Seguí tras ellas, insistiendo en que usaran los ejercicios y métodos mentales adecuados. Eso fue lo que hizo el trabajo, y ahora le daré las mismas instrucciones que les di. Adáctelas a sus propios casos, y también tendrá éxito. El núcleo del proceso de creación de la atmósfera mental radica en lo que se llama visualización. La visualización es simplemente la creación de una imagen mental fuerte de la cosa deseada, perfeccionándola cada día hasta que se vuelve casi tan clara como una cosa material existente. Entonces, la visualización tiende a materializarse, es decir, comienza a construir en torno a sí misma las condiciones materiales reales correspondientes al marco mental. El enunciado de las palabras es el patrón alrededor del cual se forman las imágenes mentales visualizadas, y la imagen mental es el marco alrededor del cual se forman las condiciones materiales reales. La dama antes mencionada hizo su imagen mental de la conducta callejera de la multitud, y la gente inconscientemente la sintió, y se construyó alrededor de ella. Así, en el caso de la señora de los grandes almacenes, y en los demás mencionados. La imagen mental se manifestó como una atmósfera mental y se materializó gradualmente. Lo que hay que hacer al visualizar es llevar la imaginación positiva para ver y sentir la cosa como realmente existe. Luego, mediante la práctica y la meditación constantes, se forma la atmósfera mental, y el resto es cuestión de tiempo. Mírate a ti mismo como deseas ser. Vea a los demás como desea que sean. Vea las condiciones como desee. Piensa en ellos. Sueña con ellos. Actúalos. Y la materialización seguirá a la visualización, incluso como la visualización siguió a la declaración. A este respecto, sin embargo, debo llamar su atención sobre el hecho de que los grados de receptividad de otras personas a sus atmósferas e imágenes mentales dependen enteramente de su grado de positividad. Responden sólo en la medida en que responden a otras influencias mentales. Los fuertes evitan las influencias a las que ceden los débiles, en esta como en todas las demás fases de los fenómenos. Pero no dejes que eso te cause miedo. Puede ser positivo. Se le han dado las instrucciones, y ahora es su trabajo hacer el resto. Podría escribir un libro completo sobre este tema de la visualización, en la fase de formación de atmósferas mentales. Pero aquí les he dado los principios subyacentes, y también les he dado algunos ejemplos ilustrativos. Deben hacer el resto ustedes mismos. Si ha escuchado detenidamente este audio, y ha estudiado cada capítulo, habrá captado los pequeños detalles del asunto, que no serán evidentes para quienes no lo hayan hecho. Cada uno encontrará en este audio aquello para lo que está preparado, y nada más. Creo que los estudiantes cuidadosos entre ustedes comprenderán fácilmente lo que quiero decir con esto. Si no comprende, entonces no puedo ayudarlo, y debe esperar hasta que se desarrolle en comprensión. Pero yo diría que es aconsejable volver a escucharlo, de hecho varias veces. Cada vez que lo vuelvas a escuchar, encontrarás algo nuevo que antes habías pasado por alto, y cada vez descubrirán muchos significados ocultos que ahora se aclaran de repente. La persona que desea tener éxito en su trato con sus semejantes, debe rodearse de una atmósfera mental positiva, debe crear una atmósfera de autosuficiencia y positividad, que supera la negatividad de aquellos con quienes entra en contacto. Cuando entras en contacto con alguien que tiene una atmósfera mental de este tipo, te afecta, consciente e inconscientemente. Y si tienes este efecto en ti en el caso de otras personas, ¿por qué no deberías extender la mano y poseer este poder tú mismo? ¿Por qué no deberías ser positivo en lugar de negativo? Las instrucciones y ejercicios que se dan en este capítulo, junto con las instrucciones que se dan en otros capítulos de este audio, deberían permitirle desarrollar a su alrededor una posición más adecuada, una atmósfera mental viva, que te convertirá en un poder. Pero todo depende de ti mismo. Debes ejercitar tu voluntad y tu deseo, tal como lo harías si fueras los músculos que quisieras desarrollar. La regla opera tanto en el mundo mental como en el físico, además de los ejercicios dados en los capítulos anteriores. Sugeriría que los siguientes pueden resultar útiles para algunos de ustedes, en casos especiales, para formar una atmósfera mental positiva. Simplemente le daré el marco verbal, y debe construir alrededor de él la imagen mental, que a su vez produce la atmósfera mental. Pero recuerde, incluso al practicar estos ejercicios, nunca pierda de vista la declaración del poder principal. Soy dinámico, soy dinámico, porque esa declaración impartirá vida, vitalidad y energía a las otras imágenes y declaraciones mentales. Aquí están las declaraciones a las que se hace referencia, el marco verbal alrededor del cual debe construir su imagen mental, que desea materializar en el plano objetivo. Las encontrará útiles en muchos casos. Me rodeo de una atmósfera de éxito. Soy positivo. Tengo una voluntad fuerte. Dejo una impresión positiva en aquellos que entran en mi atmósfera mental. Soy intrépido, absolutamente intrépido. Nada puede dañarme. Acabo con toda preocupación y desánimo. Irradio esperanza, alegría y buen carácter. Soy brillante, alegre, feliz y hago que todos los que me rodean se sientan de la misma manera. Estoy bien equilibrado, tranquilo y con autocontrol. Tengo un perfecto dominio de mi temperamento, emociones y pasiones. Y todos reconocen que esto es un hecho. Estoy a gusto aquí y toda timidez se ha ido. Estoy tranquilo, a gusto y me siento como en casa. Estoy rodeado de una atmósfera mental que hace que le agrade a la gente. Soy dueño de lo que me rodea. Nada me perturba, nada me afecta adversamente. Soy dueño. Estoy rodeado de una atmósfera mental de protección. Los pensamientos, corrientes o sugerencias adversas de nadie pueden atravesar esta armadura protectora. Estoy a salvo de ataques mentales. Estoy seguro, fuerte y positivo. Al usar cualquiera de las declaraciones anteriores, asegúrese de seguir mis consejos e instrucciones con respecto a las imágenes mentales, el sentimiento, que ponen carne en estos esqueletos verbales y hacen una fuerza viva de las palabras. Recuerde la importancia de la visualización y la imagen mental en este asunto de la creación de atmósferas mentales.